Hola, soy Merche Blasco, la narradora del canal Audiolibros y Audionovelas. Hoy os presento la novela que me he leído de una autora que os gusta mucho, a vosotras también, y que es la Ingrahan. Entonces, esta novela se titula El hijo del príncipe del desierto. Y va de eso, el argumento es un príncipe que conoce a la niñera que está cuidando a los hijos de su hermano, que también es un príncipe de allí, del reino de Cuarán. Y entonces él decide seducirla porque cree que ella, digamos que quiere engañar o engatusar a su hermano. Y ese es el principio, pero bueno, ellos se conocen y sienten ahí un flechazo, una atracción muy grande, Y ese es el comienzo de la novela, ¿no? Y ya no os quiero contar nada más porque es una novela muy bonita, muy romántica. También me ha gustado mucho. Y bueno, yo sé que esta autora os gusta mucho, entonces sé que os va a encantar. Y deseo que os guste mucho la narración. Bueno, como siempre, también por mi parte, muchos saludos. Que estoy encantada de vuestros comentarios y que me digáis de dónde sois y todo eso. Y yo estoy encantada. Y que no hay distancias. Estamos aparentemente lejos, pero al mismo tiempo cerca. Porque bueno, también nos unen estas narraciones tan románticas que nos gustan mucho. Bueno, muchos saludos y muchísimas gracias por estar ahí. Besazos. El hijo del príncipe del desierto, de Laingrahan. El príncipe Yasin estaba preocupado porque su hermano, al que le encantan las mujeres, podría estar a punto de caer en las redes de la cuidadora de su hija. Lo que supondría un terrible escándalo para la monarquía de Cuarán. Aunque Elinor Tempets parece tan solo una chica guapa y delicada, Yasin no se deja engañar y decide encargarse, él personalmente, de semejante caradura. Solo después de seducirla sin contemplaciones, descubre que efectivamente se había quedado embarazada. Un miembro de la realeza no puede nacer sin que sus padres estén casados. Así que convierte a Elinor en... Descubre cómo continúa en esta novela tan romántica. Capítulo 1 El príncipe Yasin frunció el ceño cuando su ayudante le dijo que la esposa de su hermano estaba esperando para hablar con él. Tendrías que haberme lo dicho antes. Mi familia siempre tiene prioridad, lo amonestó. Yasin era conocido en los círculos empresariales por ser un hombre de negocios, astuto y rápido, que representaba las mil maravillas los intereses del imperio Reis. Sus empleados lo respetaban profundamente a pesar de que era un jefe duro que ponía objetivos muy altos y no quería más que resultados excelentes. Se trataba de un hombre alto, fuerte, de treinta y pocos años y belleza singular, que las mujeres sabían apreciar bien. Su cuñada, Yamina, que era francesa en nacimiento, era una mujer menuda, de pelo castaño y expresión facial seria. Yasin se dio cuenta de que estaba alterada, así que la saludó con afecto. Para hablar con ella estaba haciendo esperar a un ministro, pero estaba tan acostumbrado a hacer ver que todo iba bien, que estaba seguro de que Yamina no se daría cuenta. —¿Estáis bien? —ahí —le preguntó, refiriéndose a la casa de campo de su propiedad, que su hermano mayor, el príncipe heredero Murat, y su hermana, estaban utilizando en aquellos momentos mientras le terminaba la suya, al igual que toda la familia. —¡Oh, sí, es un lugar maravilloso! —Y nos tratan estupendamente, pero no era nuestra intención echarte de tu propia casa —contestó Yamina—. —¿Por qué no vienes este fin de semana a vernos? —iré encantado. —Pero ten presente que no me habéis echado en absoluto. Estoy muy a gusto en mi piso de la ciudad —contestó Yasin. —Creo que no has venido a verme para hablar de esto, ¿verdad? Te noto preocupada. Yamina apretó los labios y se le saltaron las lágrimas. Se apresuró a disculparse y a sacar un pañuelo de tela del bolso para enjugárselas. —No quiero molestarte, pero... —Nunca me has molestado —la tranquilizó Yasin, sentándose frente a ella y tomándola de las manos. —¿Qué ocurre? Yamina tomó aire profundamente y lo soltó lentamente. —Es por... —Es por la niñera —contestó. —Si la niñera que ha contratado mi personal del servicio no te gusta, despídela —la autorizó Yasin con firmeza. —Ojalá fuera tan sencillo —suspiró Yamina. —Es una niñera muy buena y Zarath la adora. Me temo que el problema es Murad. Yasin tuvo que hacer un gran esfuerzo para no dar un respingo. Su hermano era un ligón empedernido. Y no sería la primera vez que sus dotes seductoras causaban problemas. Aquella debilidad no era una buena cualidad para el futuro monarca de un pequeño país petrolero y conservador como Cuarán. Esperaba que no hubiera caído tan bajo como para intentar seducir a un miembro del servicio. —No puedo despedirla. No quiero que Murad se enfade. Creo que de momento no es más que un flirteo sin importancia. Pero es una chica muy guapa, Yasin. Además, si se va de casa y se le ocurre hablar, todo el mundo se enteraría y tu hermano no se puede permitir otro escándalo. —Tienes razón. A mi padre se le está terminando la paciencia. Por no decir que tal vez su delicado corazón no pudiera soportar otro escándalo de su primogénito. ¿Cuándo iba a aprender su hermano a tener un poco de sentido común y a anteponer su familia y sus deseos? Murad no parecía dispuesto a dejar de seducir a mujeres, ni aun estando casado y siendo padre. Esa vez, Yasin se sentía responsable en alguna medida, pues había sido su personal de servicio quien había contratado a la niñera. —¡Cómo no se le había ocurrido decirles que no contrataran a mujeres jóvenes y guapas! —¡Ayúdame, Yasin, por favor! —le rogó Yaminat con ojos implorantes. —No creo que Murad quiera escucharme. —No, pero puedes ayudarme de todas maneras —insistió Yaminat. Yasin frunció el ceño. Su cuñada sobreestimaba la influencia que tenía sobre su hermano mayor. Murad llevaba cincuenta años siendo el heredero al trono de Quarán, y sabía de su importancia. A pesar de que lo quería mucho, tenía que reconocer que a su hermano le gustaba salirse con la suya y hacer siempre lo que le viniera en gana, aunque eso significara pisar a otros. —¿Cómo? —Yaminat se mordió el labio inferior. —Si tú mostraras interés por la niñera, el problema se solucionaría, declaró en un repentino arrebato de entusiasmo. —Tú eres más joven y estás soltero. —Y Murad es ya un hombre de mediana edad y está casado. —Seguro que la chica te prefiere a ti. —A Yasin no le hizo ninguna gracia aquella idea. —Yaminat, por favor, sé razonable. —Lo estoy siendo. Estoy convencida de que si tu hermano creyera que te gusta la chica, la dejaría en paz, declaró Yaminat, con mucha seguridad. —Se pasa el día diciendo que está deseando que conozcas a una mujer. —Sí, pero no a una que le guste a él. —No, te equivocas. Desde que tuviste aquella relación con aquella chica inglesa hace unos años, Murad está muy preocupado porque ve que no te casas. —Ayer mismo me lo dijo. —Por eso sé que si te mostraras interés en Elinor, él se olvidaría de ella, declaró su cuñada desesperada. —Hasin estaba tenso. De hecho, había palidecido, pues no le gustaba recordar el episodio al que había hecho referencia Yaminat. Cuando la prensa amarilla había sacado tres años atrás la vida licenciosa de la mujer, con la que pensaba casarse, había sufrido una humillación y una rabia que no quería ni mentar. Desde entonces había decidido permanecer soltero y solo buscaba a mujeres para que le calentaran la cama. Cuanto menos espera uno, mejor, se dijo. Aunque no le había gustado nada la idea de Yaminat, sentía curiosidad por saber algo más sobre la chica que le estaba dando a su cuñada tantos quebraderos de cabeza, así que le indicó a su ayudante que la investigara. El informe le llegó aquella misma mañana. Hasin frunció el ceño mientras estudiaba la fotografía de Elinor Tempets. Era pelirroja y tenía el cabello largo y brillante, el rostro ovalado, la piel clara y los ojos verdes. Desde luego, aunque a él nunca le habían gustado especialmente las pelirrojas, tenía que admitir que la niñera de su hermano era una belleza fuera de lo normal. Lo que le llamó poderosamente la atención fue que aquella chica no había hecho entrevista previa para el trabajo en la agencia de empleo, que se había contratado para el caso. De haber sido así, lo más seguro habría sido que no la hubieran incluido en la lista de niñeras recomendadas, pues tenía 20 años, recién cumplidos y poca experiencia laboral. Era evidente que el propio Murat había intervenido en el proceso de selección. Aquello hizo sospechar a Hasin. Estaba muy enfadado con su hermano. ¿Cómo era capaz de tener a su amante bajo su propio techo? ¿Y qué tipo de chica aceptaba que un hombre casado le hiciera ese tipo de propuestas? ¿Estaría Yamina de equivocada y su esposo ya se habría liado con la niñera de su hija? Hasin sintió repugnancia. Sus fuertes principios no podían soportar que su cuñada y su sobrina tuvieran que vivir una situación tan sordida. Sabía por experiencia propia que tanto su hermano como él gustaban mucho de las cazafortunas. No sólo por ser miembro de la familia real, sino por la inmensa fortuna que tenían. De hecho, Murat ya había sufrido varios intentos de soborno y habiendo requerido una intervención por parte de la policía. Y aún así su hermano se volvía a arriesgar y ponía en peligro a su familia y a la propia monarquía. Así que Hasin tomó una decisión. Cuando surgía una crisis, le gustaba atajarla cuanto antes. Sí, iba a pasar el fin de semana en Gutraukau para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Estaba decidido a librar a Yamina de aquella cazafortunas que amenazaba con destrozar lo que él más quería. —¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado? —le preguntó Luis mirando a Elinor. —¿Pero si antes vestías como una abuela? Elinor hizo una mueca de disgusto ante aquella crítica. Suponía que nunca había querido seguir la moda porque su padre siempre la había regañado cuando se le había ocurrido ponerse algo que marcará mínimamente sus curvas o que dejará al descubierto las rodillas. Ernest Tempets era un catedrático de universidad y un snob intelectual y pedante que siempre se había mostrado despiadadamente crítico con su única hija. Elinor había tenido que irse de casa para poder vivir su vida. Pero para ser sincera consigo misma, no se habría comprado aquel vestido si no hubiera sido porque la dependienta le había insistido mucho. Elinor recordó el reflejo que le había devuelto el espejo unas horas antes. Se trataba de un vestido que marcaba su figura y dejaba al descubierto sus piernas bien torneadas. Elinor se llevó la mano al escote ante la mirada crítica de su amiga. —Me encantó y me lo compré. Luis puso los ojos en blanco. —Claro, ¿cómo ahora debes de ganar una fortuna? —¿Qué tal se vive con los reyes? ¿Ya tienes cuenta en Suiza? —Claro que no —contestó Elinor. —En cualquier caso, me gano hasta el último centavo. —Trabajo muchísimo. —Sí, ya, pero si solo tienes que cuidar de una niña y va a la guardería —protestó Luis, poniéndole a Elinor una copa en la mano. —Anda, bebe, no seas aguafiestas, que cumples veintiún años. Elinor probó el brebaje dulzón que no le gustó nada. No quería que Luis, que tenía un genio endemoniado, se enfadara con ella y sabía que la gente que no bebía no le gustaba. Y no paraba hasta que conseguía que bebiera. Que se habían conocido haciendo la formación de cuidadoras infantiles y habían seguido siendo amigas después. Pero Elinor era consciente de que su amiga estaba picajosa y sabía que era porque a Luis le había costado meses encontrar un trabajo decente y tenía celos de que ya hubiera tenido más suerte. —¿Qué tal el trabajo? —le preguntó Luis de repente. —El príncipe y su mujer viajan mucho. A veces se van al extranjero o pasan los fines de semana en Londres. Así que yo me tengo que quedar con Zara. Y apenas tengo tiempo libre. A veces me siento más su madre que su niñera. Incluso voy yo a las cosas del colegio. —Algo tendría que tener de malo ese trabajo tan bueno —le espetó Luis. —En esta vida nada es perfecto —contestó Elinor encogiéndose de hombros. —Los demás miembros del servicio se entecuarán y solo hablan su idioma. Así que me siento un poco sola. —¿Nos vamos? —nos está esperando el coche. Cuando el príncipe Murad se había enterado de que era su cumpleaños, había insistido en regalarle entradas para la discoteca más de moda de Londres y había puesto una limusina con chofer a su disposición para que pudiera volver a Goodrow a la hora que le diera la gana. Solo se cumplen veintiún años una vez en la vida. Disfruta y pásatelo bien. —El tiempo pasa muy rápido. Recuerdo que cuando yo cumplí tu edad, mi padre me llevó a cazar con halcón al desierto y me instruyó sobre lo que no debía olvidar jamás cuando fuera rey. —Nunca pensé que treinta años después todavía seguiría esperando —había añadido con amargura. —Por supuesto, si mi padre así lo cree conveniente, tendrá sus razones, pues es un hombre de gran sabiduría. Elinor tenía al príncipe por un hombre benevolente que creía en el amor, en la confianza y en la lealtad. Desde que había perdido a su madre con diez años, Elinor había carecido de todo aquello y todavía lo echaba de menos. Ojalá su padre hubiera sido la mitad de benevolente que el príncipe. Mientras Luis gritaba de júbilo al ver la limusina, Elinor pensaba en el poco interés que su padre había mostrado siempre en ella. Por mucho que se había esforzado y había estudiado, sus notas nunca le habían parecido lo suficientemente buenas y nunca había dudado de ello. Él pensaba así y se lo hacía saber. Y a veces le decía que era estúpida y que se sentía avergonzado. Su decisión de trabajar como cuidadora infantil lo había sacado de sus casillas. Pero si no vas a ser más que una sirvienta. La crueldad de su padre la había marcado profundamente. Elinor había pasado años sinceramente oscuros y tristes. Se sentía como si no tuviera familia. Sobre todo porque su padre se había vuelto a casar y ni siquiera la había invitado a la boda. Hace poco he leído un artículo sobre el príncipe Murat en una revista, comentó Luis. Por lo visto le gustan mucho las mujeres y ha tenido muchas relaciones. Ya puedes tener cuidado con él. Elinor frunció el ceño. Conmigo no tienes actitud en absoluto. Se muestra más bien paternal. No seas ingenua. A todos los hombres mayores les gustan más jóvenes, protestó Luis. Y como lo recuerdes a su madre... No creo porque ella era menuda, rubia y con ojos azules, contestó Elinor. Ya. ¿Y si no fue por eso porque te dio el trabajo? Mira, no fue tan fácil, se defendió Elinor. Es cierto que me recomendó, pero tuve que pasar el mismo proceso de selección que las demás. Me dijo que quería ayudarme porque en el pasado mi madre significó mucho para él. No olvides que su mujer solo habla árabe y francés y yo hablo francés, así que eso jugó a mi favor. Estoy de acuerdo en que tuve mucha suerte de que me dieran este trabajo. Pero todo fue limpio. No hubo nada turbio en ello. ¿Y te acostarías con él si te lo pidiera? Claro que no. Pero si podría ser mi padre, exclamó Elinor. Si te lo propusiera su hermano, el príncipe Hasín, a lo mejor te gustaría más, insistió Luis. Había una foto suya en el mismo artículo. Bueno, es guapísimo, es para caerse de espaldas. ¡Alto! ¿De verdad? Ajá, si no lo conozco, contestó Elinor mirando por la ventana. Las insinuaciones de la que se suponía su amiga le estaban molestando mucho. ¿Por qué había gente tan mal pensada? Si hubiera detectado la más mínima insinuación por parte del príncipe Murad, jamás habría aceptado el trabajo. Sobre todo porque, en otro trabajo, había sufrido mucho por parte de la presión de su jefe y le había resultado algo espantoso. Es una pena que el hermano, que será rey algún día, sea bajito, calvo, gordo, comentó Luis con desprecio. Claro que eso a algunas no les importaría. Para mí el hecho de que esté casado sería más que suficiente, contestó Elinor, muy seria. No debe de ser feliz en su matrimonio, porque después de tantos años solo tienen una hija, contestó Luis. Me sorprende que no se haya divorciado de su mujer por no haberle dado un heredero varón. Ya hay heredero, contestó Elinor, el hermano pequeño del príncipe. Entonces deberías ir mejor a por ese, comentó Luis. Pero llevas tres meses en este trabajo y todavía no lo has conocido. Y eso que vives en su casa y con su familia. No lo estás haciendo demasiado bien, la verdad. Elinor ni se molestó en comentar que a su madre no le había ido nada bien enamorarse de un príncipe. Rose había conocido a Murat en la universidad y se habían enamorado perdidamente. Elinor seguía teniendo el anillo de compromiso que Murat le había entregado a su madre. Sin embargo, el compromiso no había durado porque a Murat lo habían amenazado con desheredarlo y exiliarlo si se casaba con una extranjera. Él había terminado volviendo a Cuarán para cumplir con sus responsabilidades y ella había terminado casándose con Ernest Tempets. Por supuesto, aquel matrimonio había sido nefasto. Tampoco estás viajando nada, comentó Luis. A mí por lo menos me han llevado a Chipre diez días. No te creas que me emociona viajar, mintió Elinor, a quien los comentarios malintencionados de Luis estaban molestando sobremanera. ¿Por qué se esforzaba en mantener aquella amistad que tampoco le aportaba? En la exclusiva discoteca les dieron bebidas gracias a las invitaciones del príncipe. Menos mal, porque eran carísimas y no habrían podido pagarlas. Elinor se recordó que era su cumpleaños e intentó olvidarse de la sensación de decepción que la llevaba, acompañando toda la semana. Se sentía sola. Su trabajo era muy solitario y echaba de menos tener adultos con los que hablar, así que se dijo que debía aprovechar. Elinor era un lugar precioso, pero estaba aislado de todo, en mitad de la nada. Los padres de Zara viajaban mucho y dejaban a su hija en casa para que no perdiera días de colegio. Así que Elinor se veía obligada a prescindir de la libertad, ya que cuando ellos se iban, esperaban a que la niñera se hiciera cargo de su hija las veinticuatro horas del día. Elinor iba a tener que volver a dormir a Goodrow Court, porque el príncipe no quería que su hija quedara a cargo de ninguna otra persona de servicio. Claro que, después de los comentarios de Luis, ya no le importaba tanto no quedarse a dormir con ella. «Ya te han echado el ojo», comentó su amiga con envidia. Elinor no miró en la dirección indicada por Luis. Le solía resultar difícil relacionarse con el sexo opuesto, sobre todo porque era extraordinariamente alta para ser mujer. Siempre le sacaba la cabeza a los chicos. Normalmente no había problema mientras estaban charlando, pero cuando se ponían en pie y veían lo alta que era, salían corriendo. En su experiencia, había visto que los hombres preferían mujeres más bajitas que ellos a las que pudieran mirar desde arriba. Elinor era consciente de que tenía un rostro agraciado y una linda figura, pero los hombres no solían acercarse a ella si la veían de pie. Unas horas después, Elinor se despidió de Luis, que había ligado, y se iba a casa con su admirador. Ella, por el contrario, había pasado una vergüenza terrible cuando un chico se había acercado a ella para invitarla a bailar. Y al verla ponerse en pie, había cambiado de parecer porque apenas le llegaba al hombro. A partir de ese momento, sus amigos y él habían estado mirándola y comentando como si fuera un monstruo de feria. Para poder hacer como si nada de todo aquello le importara, había bebido de más. Suspiró aliviada cuando la limusina enfiló el camino de entrada a Woodrow Court. Avanzó a través de las imponentes verjas de hierro y se paró ante la preciosa casa estilo Tudor. Le extrañó que hubiera encendidas más luces que de costumbre. Al salir del vestíbulo, inhaló profundamente para despejar la mente e intentó caminar recto hacia la puerta, que se estaba abriendo. Estaba cruzando el vestíbulo con paso indeciso cuando un hombre joven salió de la biblioteca, lo que atrapó su atención. No lo conocía de nada, pero era guapo, muy guapo. Tan guapo que Elinor se quedó sin aire y tuvo que parar para inhalar de nuevo. El desconocido tenía el pelo negro y lo llevaba peinado hacia atrás. Pómulos altos, nariz recta y arrogante y mentón agresivo. Tenía unos rasgos muy atractivos y unos preciosos ojos oscuros de mirada profunda. Mientras avanzaba hacia ella, Elinor percibió su brillo y sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Hasín no estaba de buen humor. No le había hecho ninguna gracia llegar a pasar el fin de semana y enterarse de que su hermano y su cuñada se habían ido y estaban ilocalizables. Lo quedaba al traste con su excusa para pasar un par de días en Woodrow Court y ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. —¿Es usted la señorita Tempets? —Ehm, sí —contestó Elinor alargando el brazo para apoyarse en la brandilla de madera de las escaleras. —¿Y usted quién es? —añadió sin poder apartar la mirada de aquel rostro tan bello. —Soy Hasín, el hermano del príncipe Murad —contestó el aludido, ocultando el interés que sentía por ella. —¿Miraría a su hermano como lo estaba mirando a él? —Desde luego, cualquier hombre se sentiría halagado si una mujer lo mirara así, como si fuera un superhombre. Elinor Tempets era, al natural, mucho más peligrosa que en fotografía. Llevaba un vestido que marcaba las sensuales curvas de sus pechos y dejaba al descubierto unas piernas interminables. Era guapísima. El pelo le caía en una cascada ondulante sobre la espalda. Tenía unos ojos verdes impresionantes. Solo comparables a las esmeraldas. Con aquel pelo rojo, aquellos ojos y aquella boquita de piñón era, literalmente, la fantasía hecha realidad de cualquier hombre. A pesar de que era un hombre de gran autocontrol, Hasín tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar la compostura. —Parece usted algo... —Quizás ha bebido demasiado —comentó con desprecio al tiempo que sentía una potente atracción. Elinor se sonrojó de pies a cabeza. —Un poco... —Puede que un poco sí —contestó incómoda. —No suelo beber, pero hoy era un día especial. A Hasín le estaba costando mantener la atención, porque al hablar Elinor había tomado aire varias veces, lo que había hecho que se le moviera el pecho. —Si trabajara usted para mí, no le consentiría a este comportamiento —le espetó. —Pues menos mal que no trabajo para usted —contestó Elinor. —Además, en estos momentos no estoy de servicio. Es mi noche libre. Aún así, mientras viva usted bajo este techo, considero su comportamiento inaceptable. Elinor se dio cuenta de que se había acercado mientras le hablaba, y que tenía que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Era mucho más alto que su hermano. Lo cierto era que no se parecían en nada, pues Hasín tenía la espalda ancha y era fuerte, y no tenía ni una pizca de grasa. Claro que sólo eran hermanos por parte de padre. —¿Qué pasaría si Zara se despertara y la viera así? —le preguntó mirándolo a los ojos y dándose cuenta de que su cuerpo estaba reaccionando de manera inequívoco a la presencia de aquella mujer. Si miraba a su hermano igual, entendía perfectamente que Murad se sintiera tentado. Ya sólo el contorno y el volumen de sus labios eran invitación más que suficiente. —La enfermera que lleva con Zara desde que nació duerme en la habitación contigua a la de la niña, así que no hay por qué preocuparse. No hay necesidad de mostrarse tan intransigente. Hasín le sorprendió que le contestara así. Aquella chica era una desvergonzada. No le había pasado desapercibido que disponía de una limusina a su disposición. Eso demostraba el trato de favor de su hermano hacia ella, lo que demostraba que los miedos de Yamina tenían fundamento. —A mi hermano también le habla así. —Su hermano, que sí que es mi jefe, es mucho más agradable. Yo no trabajo para usted, y además... —Tengo derecho a tener vida social —contestó Elinor, elevando el mentón en actitud desafiante. Ahora, si no le importa, me gustaría acostarme. Hasín supo en aquel mismo instante que la deseaba a pesar de lo descarada que era. Quería tenerla tumbada ante él en la cama. Quería hacerle el amor hasta que le suplicara. Él, que normalmente sabía mantener a raya sus pasiones, estaba sorprendido ante la intensidad de lo que estaba sintiendo. Ninguna mujer se le había resistido jamás. Ninguna mujer le había hecho perder jamás la cordura ni el control. Ni siquiera aquella con la que había tenido intención de casarse. En aquel momento se dijo que no iba a parar hasta conseguir hacer el amor con ella. Elinor llevaba unas delicadas sandalias y una de ellas se le resbaló al subir las escaleras. Y se encontró perdiendo el equilibrio y gritando cuando su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia atrás. Menos mal que pudo agarrarse a la barandilla. —Mire, no es seguro beber tanto —puntualizó Hasín, agarrando la con fuerza de la cintura para que no cayera. —No necesito que me ayude —le dijo ella furiosa—. Odio a la gente que va por la vida dando sermones a los demás. —Seguro que es usted de los que dicen, ya te lo dije —añadió, quitándose las sandalias para evitar otros tropiezos. El olor de su pelo y de su piel empriagó a Hasín. Aquella mujer olía melocotón y le evocó el calor del verano. Seguro que era una buena amante. Por cómo vestía y por cómo se comportaba, era evidente que no tenía nada de ingenua. No podía dejar a Murad solo ante el peligro. Su hermano no sabía controlarse y aquella chica era una vampiresa. Era evidente que tenía que vigilarla. Para empezar, le urgió para que subiera las escaleras. —Ya está. A partir de aquí ya puedo yo solita —murmuró Elinor cuando llegaron a su habitación. —Ha sido usted la guinda del pastel. —¡Qué cumpleaños tan horrible! —se quejó con amargura. —Por favor, me gustaría que me dejara solas. Hasín la miró desde la puerta y decidió que, en cuanto consiguiera llevársela a la cama, Murad se olvidaría de ella. No iba a decir que fuera a ser un sacrificio acostarse con aquella belleza. Al imaginársela con la melena desparramada sobre la almohada, mirándolo con aquellos ojos verdes, la melena pelirroja y la boca entreabierta, se dijo que aquel encuentro iba a ser mucho más agradable de lo que había previsto. Hasín llevaba mucho tiempo sin cortejar a nadie en Cuarán y echaba de menos aquello. Le apetecía jugar con aquella gatita, a la que seguro que conseguiría llevarse a la cama porque ninguna mujer le había dicho que no jamás. Capítulo 2 A la mañana siguiente, mientras se duchaba, Elinor recordó, horrorizada, el diálogo que había mantenido con el príncipe Hasín. El alcohol le había hecho comportarse como una tonta. Tendría que haber tenido más cuidado, pero hacía seis meses que no probaba el alcohol y estaba enfadada porque nunca le daban un par de días libres para poder disfrutar de la libertad de la que se suponía que gozaban los jóvenes. Pero no lo suficiente como para querer perder el trabajo que tenía, en el que le pagaban extremadamente bien y que también quedaría en su currículum. No, lo último que quería era que la echaran por haberse mostrado grosera con un príncipe. Al recordar que ni siquiera se había dirigido a él de manera correcta, que ni siquiera le había llamado señor, se mordió el labio inferior. Normalmente era educada y prudente, porque no se habría mordido la lengua. Porque estaba de mal humor y el príncipe Hasín, a pesar de ser increíblemente guapo, se había mostrado crítico con ella, lo que había sido la gota que había colmado el vaso. Sabía por el príncipe Murat que los miembros de la familia real no consentían comportamientos irrespetuosos, así que estaba segura de que el príncipe Hasín no le perdonaría nunca como lo había tratado la noche anterior. Seguro que se quejaba a su hermano. Era sábado y Zara tenía clase de quitación. Mientras tanto, Elinor solía salir a montar, pues era una experta amazona. Y en los establos reales había unos caballos maravillosos, así que se puso sus gastadas botas, sus pantalones azules y una camiseta amarilla limón. Se dispuso a abandonar su dormitorio cuando llamaron a la puerta y un sirviente le entregó un enorme ramo de flores. Al principio, Elinor no se podía creer que fueran para ella, pero aún así aspiró el delicioso aroma de las rosas color champán y abrió la nota que las acompañaba. Aunque con retraso, feliz cumpleaños y, perdón, Hasín, Elinor se quedó de piedra. ¿El príncipe le pedía perdón? ¿Le deseaba feliz cumpleaños y le mandaba flores? No se lo podía creer. Al recordarlo, tuvo la impresión de que era el hombre más arrogante, marimandón y orgulloso que había visto en su vida. Nunca habría dicho que era de los que pedía perdón. Evidentemente, se había equivocado al juzgarlo. Era la primera vez que un hombre le mandaba flores y estaba anonadada y encantada. Zara entró corriendo en su habitación y la abrazó. Se trataba de una chiquilla de cuatro años llena de vida. «Buenos días, Elinor», la saludó. «¿Bajamos a desayunar?» Así que bajaron. Elinor estaba a punto de dirigirse al comedor de diario cuando Ameth, el mayordomo, le interceptó. Zara le hizo de intérprete y le dijo que iban a desayunar con su tío Hasín en el comedor principal. Al entrar, la niña corrió hacia el principio con un grito de júbilo y le pasó los brazos por el cuello. Elinor tuvo tiempo de fijarse en él, que se había levantado para saludarlas. A la luz del día era más alto y más guapo todavía. Lo cierto era que no podía apartar la mirada de él. Aquel hombre dominaba la estancia con su presencia. Y Elinor se encontró subyugada por sus rasgos. Le latía el corazón aceleradamente y le costaba respirar con normalidad. Cuando el príncipe sonrió a su sobrina, Elinor sintió que su carisma la recorría como un rayo de pies a cabeza. «Buenos días, señorita Tempest», murmuró, indicándole que se sentara en la silla que había junto a la de él. «Por favor». Elinor tuvo que hacer un gran esfuerzo para poner a sus piernas a caminar hacia el sitio indicado. Habría preferido sentarse más alejada de él, pero no tenía otra opción. Sentía un revuelo en el estómago parecido al de mil mariposas batiendo las alas, y no sabía qué hacer con las manos. Se sentía ridícula como una colegiala tímida y tonta que no sabe lo que hacer. «Gracias por las flores», murmuró a toda velocidad, para que Zara, que estaba hablando con Ahmed, no la oyera. «De nada», contestó el príncipe, posando en ella su penetrante mirada. «Le debo una disculpa. Anoche estuve muy grosera», comentó Elinor. «Fue toda una experiencia para mí. Una experiencia completamente nueva», contestó Hasín. «¿Lo dice porque está acostumbrado a que nadie le conteste? Seguro que nadie se atreve a llevarle la contraria». «Nadie», contestó Hasín con sinceridad y naturalidad. A continuación observó cómo Elinor lo miraba con los párpados bajados. Aunque estaba seguro de que lo tenía todo ensayado, no pudo evitar pensar que aquella dulce gatita no tenía nada que ver con la leona pelirroja que le había increpado la noche anterior. Era una buena actriz y sabía sin duda lo que hacía, pues el despliegue de timidez e ingenuidad podría engañar a cualquiera. El truco de hablar en voz baja y de no mirarlo a los ojos era estupendo. Aquella inseguridad y aquella inocencia eran las típicas cosas que les encantaban a los hombres. Hasín comprendía perfectamente que su hermano estuviera dispuesto a cometer una locura. Con él, sin embargo, no le iban a servir aquellos truquitos. Claro que tenía ventaja sobre Murad, porque, al ser más joven, estaba más cerca de la edad de Elinor Tempets. Como Yamina lo había invitado a pasar el fin de semana en su casa mientras ellos estaban fuera, Hasín tenía intención de no dejar pasar la oportunidad. ¿Más café? le preguntó, chasqueando los dedos con naturalidad para que un criado le sirviera. ¿Por qué dijo ayer que su cumpleaños había sido horrible? Quiso saber, dirigiéndose de nuevo a Elinor. Dicho aquello, se quedó mirándola fijamente. Elinor se encontraba muy nerviosa y tensa. No me parece apropiado hablar de ello ahora, señor. Aquí el único que decide si algo es apropiado o no soy yo, contestó Hasín, poniéndose serio. Hable, por favor. Elinor se quedó estupefacta al recibir aquella orden. Menos mal que Zara intervino con su charla infátil. Ya me lo contará luego, comentó Hasín. Voy a ir a los establos yo también. Elinor se puso todavía más nerviosa ante aquella noticia. Al levantar la mirada se encontró con los ojos del príncipe y descubrió que la miraba con un irreprimible brillo de deseo. La sorpresa fue tan grande que se le quitó el apetito. Por cómo la estaba mirando, cualquiera hubiera dicho que la encontraba atractiva. Pero no podía ser. Era imposible que un príncipe la encontrara guapa. Elinor se reprendió a sí misma por semejantes ideas. Debía de ser que era más agradable de lo que ella había creído. Y la estaba tratando con cortesía, como su hermano. Ahmet, aseguró a Zara en el asiento trasero de un flamante Range Rover rojo, y Elinor se acomodó en el asiento del copiloto y observó Hasín mientras éste daba la vuelta al coche. La brisa le movía el pelo y parecía un ángel. Sus miradas se encontraron a través del cristal y, de repente, Elinor sintió que se ponía tensa y que su cuerpo amenazaba con atravesar la tela del sujetador y de la camiseta. Sus pechos se hirguieron. Además sintió una humedad en una zona tan íntima que la hizo revolverse con cierta incomodidad. Aquello la sorprendió, pues no sabía que la atracción por un hombre pudiera traducirse en sensaciones corporales tan fuertes. Al instante ese sonrojó de pies a cabeza. Hasín se acomodó detrás del volante, quitó el freno de mano y se puso el coche en marcha. —¿Le gustan los caballos? —le preguntó mientras conducía. —Me encantan —contestó Elinor—. Siempre me han gustado mucho, desde que era pequeña. Aprendí a montar cuando tenía la edad de Zara, porque un vecino tenía caballos y yo iba después del colegio a ayudar. —¿Ha tenido caballo propio alguna vez? Elinor se entristeció. —Sí, tuve una yegua desde los 9 a los 14 años. Después mi padre la vendió porque decía que Starlight me quitaba tiempo de estudio. —Supongo que le daría mucha pena. —Muchísima —recordó Elinor—. Era un animal joven. Estoy segura de que haría feliz a otra niña —añadió apretando los labios. Lo cierto era que todavía recordaba aquel golpe devastador y cruel. Su padre no le había dicho que la iba a vender. Una tarde volvió del colegio y ya no estaba. Ni siquiera había podido despedirse de ella. Starlight era el último vínculo que tenía con su madre fallecida. También había sido su mejor amiga. Lo único que le había aportado felicidad en aquellos años difíciles de la adolescencia. Por lo que dice, su padre debía de ser muy estricto, comentó Hashim con curiosidad. Desde luego aquella chica era una actriz estupenda. El guión era impecable, por supuesto. Lo primero que hacía era contarle una historia lacrimógena para darle pena. Demasiado estricto. Después de vender la yegua no me dejó tener ninguna afición. Solo estudiar, estudiar y estudiar. Fue un alivio irme de casa, contestó Elinor. Con el tiempo había comprendido que había sido una estudiante normal y corriente, y no la chica fracasada que su padre le había hecho creer. Pero aún así, su autoestima había sufrido lo indecible, y todavía no se había recuperado. Hashim apretó los dientes. De nuevo, aquella jovencita le dejaba muy claro cómo era en realidad. Se mostraba tímida, pero su cuerpo lo invitaba sin cesar. Y cada vez la encontraba más sensual. Era evidente que un padre estricto hubiera cortado de raíz el comportamiento de una hija así. Hashim era consciente que tendría que haberse sentido asqueado ante la patente promiscuidad de aquella chica, pero lo que sentía era una potente atracción. Sabía que lo único que le aliviaría sería estar con ella, pero se dijo que debía ser paciente. Por respeto a su sobrina, decidió no pensar en Elinor Tempest y en lo fácil que le iba a resultar seducirla. «Cuando lleguemos le enseñaré las cuadras donde están los animales», comentó. Como tenían tiempo de sobra antes de que empezara la clase de Zara, Elinor no objetó nada. La verdad era que le apetecía acercarse por las instalaciones en las que estaban los caballos. En cuanto vieron aparecer a Hashim, todos los empleados y el director del complejo salieron a recibirlo y los acompañaron en su visita. Aunque le apasionaban, la parte técnica de la reproducción pronto aburrió a Elinor. El monitor de Zara debía de estar a punto de llegar, así que salió y fue a comprobar que el caballo de la niña estuviera listo. En ese momento, el jefe de las cuadras se acercó para preguntarle por su montura. «¿Quiere que le prepare a Amarant como de costumbre? Sí, por favor», contestó Elinor muy sonriente. A continuación, fue a saludar al precioso caballo que había oído su voz y la esperaba impaciente en el box. Elinor lo acarició y le abrió la puerta. Le había costado un mes que el jefe de cuadra se fiara de ella y le permitiera montar a los caballos con más carácter. Aquello de poder montar cuando quisiera y gratis era otra buena razón para no querer perder su trabajo. Hasín estaba pensando que se moría por terminar con aquella visita guiada cuando vio salir a Elinor a caballo y se quedó estupefacto. «¿Le dejáis montar a Amarant?», preguntó con incredulidad. «Elinor lo controla perfectamente, Alteza», contestó el jefe de cuadras. «Es una amazona formidable». A Hasín le quedó muy claro cuando vio que Elinor llevaba su montura al galope, hacia una valla que saltó con gracia y elegancia. Todos se quedaron impresionados, incluso él. Elinor oyó cascos detrás de ella, se giró y vio que era Hasín montando al impresionante Mercury. La iba a alcanzar en breve, así que Elinor urgió a Amarant para que galopara más a prisa y cruzara las praderas de Goodrow Court a la carrera. Hasín se quedó sorprendido al ver que Elinor lo estaba retando en lugar de parar para esperarlo. No solía salir a montar con mujeres, porque lo único que hacían era hablar y hablar, pegarse a él como lapas y flirtear, lo que no le permitía relajarse. Elinor, sin embargo, le estaba dando la oportunidad de montar de verdad, de pasar un buen rato y de apreciar su habilidad a los mos de un caballo, lo que valió su más sincero respeto. Amarant se quedó sin aliento junto al lago y Elinor desmontó y lo dejó beber mientras ella descansaba a la sombra de un grupo de árboles. Hasín llegó poco después, hablando por el móvil. Elinor, mientras desmontaba también, miró a Elinor, que se estaba quitando el casco y sacudiendo la cabeza. Al hacerlo, toda su melena se movió y los rayos de sol se reflejaron en ella, mientras sus pechos se marcaban bajo la camiseta. Aunque estaba convencido de que era un movimiento muy calculado, surtió efecto. Hasín sintió que el deseo se apoderaba de él. Al darse cuenta de que se le estaba marcando el cuerpo, todo el cuerpo, se dirigió a la orilla del lago. Estaba furioso consigo mismo por aquella reacción. Por aquella falta de disciplina que no le sucedía desde la adolescencia. Elinor miró a su alrededor y se regodeó en la tranquilidad y en la belleza de aquellos parajes. Aunque a veces se sentía muy sola en Woodrow Court, no quería cambiar aquello por el ruido y el bullicio de la ciudad. «Montó usted muy bien», comentó Hasín. Elinor sonrió al comprender que estaba irritado por su conducta. «Me habría ganado con Mercury si no hubiera sido porque he salido antes y tenía ventaja». Hasín no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Y además, le gustaba ganar en todo. Ni sus mejores amigos podrían haber dicho que tenía buen perder. Sin embargo, aquella criatura, aparentemente inocente, consiguió que no se enfadara. Ahora comprendía lo que su hermano veía en ella. Aunque todo lo que hacía era calculado y falso, por supuesto. Pero surtía efecto. No había más que tener en cuenta que un hombre desconfiado con las mujeres, como era él, estaba sintiéndose atraído. Elinor sintió que se sonrojaba ante la atenta mirada de Hasín y decidió que la conversación que podría producirse, dadas las circunstancias, estando ambos a solas, solo podía poner en peligro su trabajo en una familia conservadora. «Tengo que volver», comentó. «Zara debe estar a punto de terminar su clase. He llamado a su enfermera para que se haga cargo de ella», contestó Hasín. «También he dicho que nos traigan algo de comer». En aquel momento, apareció un coche de la flota real, del que se bajaron dos sirvientes que comenzaron a sacar cestas del maletero. «Les ha dicho que nos traigan algo de comer aquí», preguntó Elinor pasmada. «Sí, ¿por qué no?», contestó Hasín, como si fuera la cosa más natural del mundo, que aún no le servirán la comida en mitad del campo cuando se le antojara. El personal de servicio colocó una preciosa alfombra sobre la hierba y encima fue dejando bebida fría y caliente, una vajilla de porcelana, copas de cristal y comida. Elinor se quedó con la boca abierta. Hasín solo bebió agua. Mientras lo hacía, Elinor se recreó en su belleza, en su piel bronceada y en su pelo negro y brillante. Sintió que no le llegaba el aire a los pulmones. Con su elegancia y gracia habitual, Hasín se sentó y apoyó la espalda en el tronco de un árbol, mientras Elinor se sentaba también y se tomaba un café. «Ahora ya puede contarme por qué fue tan desastroso su cumpleaños», comentó el príncipe. «Hubiera preferido que olvidara ese comentario», contestó Elinor. Hasín sonrió y Elinor sintió que el corazón le daba un vuelco. Pero, aun así, con el corazón latiéndole aceleradamente, se obligó a contarle lo que había ocurrido en la discoteca. «La verdad es que nunca me han gustado demasiado las discotecas», concluyó. «Su hermano fue muy generoso, pero pasé un rato horrible. Casi siempre soy mucho más alta que los hombres que van por allí». «Puede, pero eres perfecta para mí», le interrumpió Hasín. Elinor enrojeció de pies a cabeza. «Ser tan alta es horrible». «A ver, ponte de pie». Le dijo Hasín, tendiéndole la mano. Elinor dejó la taza en el platito con manos temblorosas y aceptó la mano para ponerse en pie. Al hacerlo, sus ojos se encontraron con los de Hasín, que la miraron intensamente. Elinor tuvo que apoyarse en el árbol porque las rodillas le flaqueaban. «Tienes unas piernas preciosas», añadió Hasín, apartándole un mechón de pelo. Además de un pelo increíble y de una boca muy tentadora. «He querido besarte desde que te vi por primera vez», concluyó, bajando la mirada hasta los carnosos labios de Elinor. «Pero si te enfadaste mucho conmigo», le contradijo ella. «Aún así, me moría por saber a qué saben tus labios», insistió Hasín. Lo tenía muy cerca, tan cerca que no podía moverse ni respirar con normalidad. Hasín acabó por inclinarse sobre ella para satisfacer su curiosidad. Hacía meses que no la besaban y nunca la habían besado así, con tanta pasión. Elinor sintió la lengua de Hasín abriéndose paso hacia el interior de su boca y le permitió el acceso. Al instante sintió una punzada mezcla de dolor y placer entre las piernas. Tuvo que agarrarse a los hombros de Hasín para no perder el equilibrio, momento que el príncipe aprovechó para apretarse contra ella y hacerle notar todo su cuerpo en su intensidad. Elinor estaba descubriendo lo que era excitar a un hombre y estaba anonadada por la fuerza del momento. De repente esa fuerza le hizo recuperar la cordura y apartarse. «Lo siento, esto no está bien», se disculpó, llevándose la mano a la boca como si no se pudiera creer lo que había hecho. Hasín la miró sorprendido ante su rechazo, pero pronto comprendió que aquello también formaba parte del plan. Aquella mujer era realmente experimentada. No había nada más atractivo que un pequeño bocado de la fruta prohibida. Él también prefería las cosas un poco difíciles y no las rendiciones rápidas. ¿Por qué? Porque trabajo para tu familia y somos de mundos completamente diferentes. ¿Cuántas razones necesitas? Hasín decidió entrar a fondo. «Te encuentro muy atractiva y no tengo problemas con que seamos de mundos diferentes. Mi tazarabuelo era un hombre muy pobre cuando subí al trono. He estado con muchas mujeres, pero nunca he sentido por ninguna lo que siento por ti. Quiero que exploremos lo que hay entre nosotros». Él y Nor se encontraba atrapada por sus ojos. Quería creer desesperadamente en lo que él estaba diciendo, pero tenía miedo de sufrir como su madre. «No creo que a tu hermano le hiciera gracia y no quiero perder mi trabajo», comentó. Hasín decidió arriesgarse. «Te prometo que no saldrás dañada», le dijo, poniéndole las manos sobre los hombros. Mientras volvían a las cuadras, Hasín fue haciendo comentarios sobre los caballos, mientras aquella promesa reverberaba por todas y cada una de las células de Elinor. Sabía que se estaba arriesgando, que no era más que una plebeya, pero todavía sentía el beso de Hasín en los labios. Cuando llegaron, Hasín insistió en llevarla a casa y Elinor aceptó encantada. Aquella tarde de sábado llevó a Zara al cine, le dio la cena en casa y le acostó pronto. Una vez sola se dio cuenta de que estaba demasiado nerviosa como para conciliar el sueño, así que se puso el bañador y se dirigió a la piscina cubierta. Hasín salió del ascensor y se quedó estupefacto. Elinor lo estaba esperando en la bañera de hidromasaje que había junto a la piscina cubierta. Desde luego aquella chica no perdía el tiempo. Hasín se quedó mirándola cuando se deslizó desde la bañera de hidromasaje hasta la piscina principal, que estaban conectadas. Llevaba un bañador que apenas cubría su maravilloso cuerpo. Tenía un trasero estupendo, pero Hasín le molestaba que le gustara tanto. Por supuesto, cuando Elinor hizo como si se sorprendiera de verlo allí, él no creyó ni por un momento que la sorpresa fuera cierta. ¡Qué actriz tan estupenda! ¿Con cuántos hombres habría utilizado sus armas de mujer? Nadie mejor que Hasín sabía que cuando una mujer ha conseguido que un hombre la desee, puede convencerle prácticamente de todo. Al recordar su propia experiencia, notó un regusto en la garganta. En cuanto Hasín se zambulló en el agua, Elinor se salió de la piscina y se envolvió en una toalla. No quería que el resto del personal de servicio creyera que quería algo con él. —¿Te vas? ¿Por qué? —le preguntó el príncipe saliendo por el bordillo y yendo hacia ella. —Porque me parece lo más sensato —contestó Elinor. —¿Ah, sí? ¿Y por qué te empeñas en negar la atracción que hay entre nosotros? —Tú también me deseas. No te molestes en negarlo —contestó, secándose el pelo con una toalla. Elinor se sonrojó de pies a cabeza. —No es suficiente —contestó. —Esto no ha hecho más que empezar —insistió Hasín, tomándola de la cintura. Elinor dejó que la volviera a besar. Se sumergió en el beso y a aquel le siguieron muchos más, todos igual de apasionados. Llegó un momento en el que Elinor sintió que el cuerpo le temblaba, literalmente, de deseo. —Este no es el lugar apropiado —declaró Hasín. —Eres irresistible —añadió, tomándola en brazos y conduciéndola al ascensor. Cuando llegaron a una habitación en la que Elinor no había estado nunca, Hasín la depositó en el suelo junto a la cama y le desabrochó el albornoz que cayó a sus pies. Elinor lo miró anonadada y Hasín se volvió a sentir tentado por sus labios. —Esto no puede ser —exclamó Elinor de repente, dándose cuenta de la gravedad de la situación. —Por favor —le suplicó Hasín, tomándola de la mano y llevándosela a él, a su cuerpo, para que viera cómo estaba. —No voy a poder dormir. Elinor estaba encantada de provocar semejante deseo y reacción en un hombre y quería explorar el suyo propio. Quería que Hasín recorriera su cuerpo y le diera placer. —¿Cuándo le había deseado un hombre así? —¡Jamás! ¿Y cuándo se había sentido ella también consigo misma? Elinor lo miró a los ojos y se dijo que siempre había sido cauta, quizás demasiado. ¿Qué tenía de malo desinhibirse una vez en la vida? A lo mejor era la primera y última vez en la vida que un hombre le decía que ella era irresistible. Capítulo 3 Antes de que le diera tiempo de darse cuenta de lo que estaba haciendo Hasín, le había bajado el bañador, dejándolo sus senos. Al descubierto, no pudo evitar dejar escapar un sonido masculino de apreciación. —Tienes un cuerpo muy bello, maravilloso —le dijo. A continuación, la tomó. Elinor reaccionó sintiendo un calor ardiente entre los muslos y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en territorio desconocido, a expensas del deseo de Hasín, que había desencadenado en su interior. Hasín se dio cuenta de que Elinor quería más y él estaba más que dispuesto a dárselo, así que la tumbó sobre la cama boca arriba y la tomó. —Entonces comenzó a tocarla y acariciarla. El calor que emanaba del centro de sus piernas estaba aumentando su temperatura corporal y amenazaba con hacerle perder el poco control que le quedaba. Hasín le tocó una sola vez en el centro de su feminidad, mientras jugueteaba con sus pechos y su cuerpo reaccionó con tanta fuerza, elevando la pelvis, que Elinor se asustó. —Estás muy tensa —la censuró Hasín, despojándola del bañador. Elinor sintió que el miedo y las dudas se apoderaban de ella. ¿Cómo habían llegado hasta allí así tan rápido? En tan poco tiempo las cosas estaban yendo demasiado deprisa para ella. Era la primera vez que se iba a acostar con alguien, así que echó un vistazo al cuerpo desnudo de Hasín y lo que vio le pareció enorme. ¿Estaría haciendo lo correcto o simplemente estaba cometiendo una locura dejándose llevar por la emoción de atraer a un hombre tan guapo? Hasín miró a la mujer, que tenía ante sí, y se dio cuenta de que ninguna antes lo había excitado tanto. Ni siquiera Sofía. Claro que no pensaba volver a darle ese poder a nadie. No quería volver a sentirse desválido. —Te quiero hacer mía ahora mismo —declaró, tumbándose junto a Elinor en la cama. Estaba impaciente y se estaba olvidando del verdadero motivo que lo había llevado hasta allí. Evitar que su hermano tuviera una aventura con ella. Con solo mirarlo, Elinor sentía que el corazón le latía desbocado y se le secaba la boca. —Nunca antes me he sentido así —confesó en un suspiro. Hasín estaba convencido de que aquella confesión también formaba parte de un plan perfectamente estructurado. Así que no comentó nada. Se limitó a apoderarse de la boca de Elinor, que se derritió ante el contacto. Al hacerlo, todas sus terminaciones nerviosas se relajaron y pudo entregarse al momento, a las sensaciones. Se moría por sentirlo dentro. Y quería darle placer. Como si le hubiera leído el pensamiento, Hasín comenzó a acariciarle más íntimamente. Elinor no pudo evitar emitir un grito de júbilo. Sentía su cuerpo húmedo y deslizante como la seda, lo que fue conduciendo a Hasín hacia toda su abertura. Hasín introdujo casi sus dedos, comprobando encantado todo lo que era para ella el calor. Todo estrechez, toda apretura. Elinor jadeó, se revolvió. Tal vez al igual que Sofía había previsto que un hombre árabe sólo querría una virgen. Aquello le hizo recordar con amargura que la que estuvo a punto de convertirse en su esposa había pagado una pequeña fortuna para que le restauraran el himen. —¿Qué pasa? —le preguntó Elinor al percibir su cambio de actitud. —¿Se habría dado cuenta de su falta de experiencia y aquello no le estaba gustando? —No pasa nada —contestó Hasín. —Es la primera vez —admitió Elinor tímidamente. —¿Te parece un problema? —¿Cómo me va a parecer un problema? —contestó Hasín. —Al contrario, es todo un honor para mí —añadió. —Dicho aquello, se colocó entre las piernas. De Elinor la deseaba tanto que le temblaba todo el cuerpo. Se introdujo cálidamente y lentamente con cuidado dentro de ella. La tomó, le subió las piernas y con cuidado fue adentrándose en su calor. Elinor gimió y así se paró en seco. No se le había pasado por la cabeza que la farsa fuese a llegar tan lejos. —Lo siento —se disculpó Elinor. —Es que, bueno, me ha dolido un poco, pero no pasa nada. —Lo siento, tendría que haber sido aún más cuidadoso, aunque lo he intentado. Poco a poco el dolor fue cediendo y fue siendo reemplazado por una sensación intensa de placer. Con cada caricia y cada movimiento, Elinor le pasó los brazos por el cuerpo y se maravilló que aquel hombre le estuviera provocando aquellas sensaciones. El ritmo se fue haciendo cada vez más rápido y las oleadas llegaban cada vez más seguidas hasta que Elinor llegó a la cumbre del placer y se desmadejó y se sació. —Es la primera vez que una mujer me lleva al paraíso —dijo después Hasín, mirándola. Dicho aquello, la envolvió entre sus brazos y Elinor sintió que se le saltaban las lágrimas, dejándose llevar por la ternura del momento. Le besó en el hombro repetidamente. —Aquel hombre hacía que se sintiera especial. —Debería volver a mi habitación —comentó al cabo de un rato. —Esta noche eres mía —contestó Hasín, dándose cuenta de que era cierto. Y así era. Era verdaderamente suya. Elinor se despertó unas horas después, cuando el sol entraba ya por las ventanas. Había sido una noche muy agitada y nada más abrir los ojos la saltaron los temores. —¿Pero qué había hecho? Apenas hacía treinta y seis horas que se conocían, y había permitido que al príncipe Hasín le hiciera el amor. Elinor se giró hacia él y se quedó mirándolo, mientras dormía. Era realmente bello, y le atraía mucho, lo que le daba miedo, pues ella nunca había creído en el amor a primera vista. Pero, ¿qué otra cosa podía ser aquello? No había dejado de pensar en él ni un solo momento desde que lo había conocido. Hasín se había dado cuenta de que lo estaba mirando y estaba encantado. De hecho, la volvía a desear, pero sabía que los criados estarían a punto de despertarse y no quería que comenzaran a rumorear. En cualquier caso, había cumplido con su misión. Su hermano no volvería a mirar a Elinor. Al incorporarse y apartar la sábana, descubrió horrorizado la pequeña mancha de sangre. Y desde luego parecía auténtica. —Buenos días —le dijo Elinor tímidamente. Estaba adorable. A diferencia de Sofía, Elinor era virgen de verdad. Y él la había tomado sin contemplaciones, sin ninguna delicadeza. Hasín se sintió culpable. De haberlo sabido, jamás la habría seducido. Bueno, por lo menos había impedido que Murad se acostara con ella. De haberlo hecho cuando su hermano hubiera descubierto que era virgen, la habría tomado como segunda esposa, lo que habría vuelto loca de dolor a Yaminad. —Buenos días —le dijo tomándola entre sus brazos. —Yo… lo siento, me tengo que ir —anunció Elinor, tensándose. —Ahora llamó para que te traigan tus cosas. —Tienes que hacer las maletas e irte —contestó Hasín. —¿Cómo? —contestó Elinor. —Sí, no te puedes quedar. En Goodrow Court —le comunicó Hasín. —Pero, ¿qué dices? —Es evidente que después de haberte acostado conmigo no puedes seguir aquí cuidando de mi sobrina. Elinor palideció. —¿Me estás diciendo que me van a despedir por haberme acostado contigo? —Bueno, yo no lo diría así —contestó Hasín. Elinor agarró el edredón y se tapó. Estaba furiosa. —¿Ah, no? ¿Y cómo lo dirías tú? —les petó. —Yo diría que nuestra relación va a pasar a otra fase. —¿Qué fase? —Quiero que te vengas a vivir a Londres para que nos podamos ver más —contestó Hasín. —Pero a mí me gusta trabajar aquí —protestó Elinor. —Me gusta cuidar de Zara. —Lo siento, pero no puede ser. No puedo mantener una relación contigo delante de mi familia. —¿Por qué te avergüenzas de mí? —se indignó Elinor, poniéndose en pie y cubriéndose con el alborno. —No, porque me parecería indecente e inapropiado. En Londres, sin embargo, puedo hacer lo que me dé la gana. —Y lo que quiero es verte más a menudo —contestó Hasín. —No podemos dar marcha atrás. Tienes que confiar en mí. —Despídete de Zara. —Te vas a la hora de comer. Elinor encontró su bañador y se lo puso con manos temblorosas. Estaba confundida. Hasín había sido un amante maravilloso. Pero ahora se había vuelto un hombre arrogante que le daba órdenes y que quería organizarle la vida. —¿Y si te digo que no? ¿Que prefiero olvidar lo que ha pasado entre nosotros? —le preguntó. —Creo que eres lo suficientemente inteligente como para no desafiarme —contestó Hasín con frialdad. A Elinor se le puso la piel de gallina. De repente comprendió que aquel hombre se iba a salir con la suya. ¿Cómo se iba a arriesgar a quedarse en Woodrow Court cuando Hasín podía contar en cualquier momento lo que había ocurrido y dar detalles de su comportamiento? —Ojalá hubiera sabido dónde me estaba metiendo —se lamentó. —Pues ahora ya lo sabes —contestó el príncipe. A Elinor le hubiera gustado ponerse a gritar. Aunque su corazón pertenecía a Hasín, no le estaba gustando como la estaba tratando. ¿Y qué creía? ¿Que un príncipe la iba a tratar con respeto? Solo era su compañera de cama. Tenía la sensación de estar jugando un juego del que desconocía las normas. Y ahora que la partida había empezado, ya era demasiado tarde para preguntarlas. Fuera como fuese, había quemado sus naves. En Woodrow Court. Bueno, tampoco creía que le fuera a costar tanto encontrar otro trabajo. Volvió a su habitación y se metió en la ducha, donde lloró amargamente, pensando que acostarse con Hasín había sido el peor error de su vida. Cuando se calmó un poco, fue a buscar a Zara y le dijo que se tenía que ir a ver a un pariente. Detestaba mentirle, pero no le quedaba más remedio. La niña estuvo lloriqueando hasta que su enfermera vino a buscarla para ir a desayunar. Elinor sabía que estaría bien, pues aquella enfermera era su principal fuente de seguridad, ya que llevaba con ella desde que había nacido. Elinor no quiso desayunar. Hizo el equipaje y un sirviente fue a recogerlo a su habitación. Hasín la llamó por la línea interna al mediodía. —Te agradezco que te muestres tan comprensiva —le dijo—, no quiero mantener una relación contigo a escondidas. Cuando se montó en el coche que la estaba esperando, Elinor se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado a dónde la llevaban. A media tarde su curiosidad quedó saciada, pues llegó a un edificio muy lujoso. Una hora después Hasín entró por la puerta. Nada más verla la tomó entre sus brazos y la besó con pasión, como para que Elinor no se olvidara de lo que había entre ellos. Elinor se sonrojó y sintió que el estómago le daba un vuelco. Mientras le devolvía el beso, se dijo que todo iba a salir bien, que lo único que tenía que hacer era darse tiempo y espacio, y dárselo también a él. Pero pronto se dio cuenta de que iban a pasar poco tiempo juntos. —Esta noche me voy a Nueva York. Voy a estar fuera dos semanas —anunció Hasín, en un tono tan informal que a Elinor le hizo daño. Por eso quería que salieras de Woodrow Court tan rápidamente. —Esta casa es mía y te puedes quedar aquí. —Gracias, pero tengo dinero para pagarme un hotel —contestó Elinor. —En cualquier caso, no creo que me vaya a quedar aquí mucho tiempo. —La mayoría de las veces las cuidadoras infantiles vivimos en la casa de los niños que cuidamos. —No hace falta que sigas trabajando, objeto Hasín. Si sigues trabajando con los horarios que tenéis las cuidadoras, no te vería nunca. ¿Es que no entiendes lo que te estoy ofreciendo? —No, debe de ser que no me he enterado —contestó Elinor. —Quiero cuidarte —le dijo Hasín, sonriendo. —Quiero mantenerte, que no te falte de nada. —No, gracias —contestó Elinor, intentando mantener la compostura. —El único hombre que cuidará de mí, y cuando yo así lo decida, será mi marido. —Estoy dispuesta a quedarme aquí las dos semanas que estés fuera, pero soy una mujer muy independiente y quiero que te quede claro que lo que doy, lo doy libremente. Hasín frunció el ceño. —No te pongas tan seria. —Mira, lo que hubo entre nosotros anoche ha puesto mi vida completamente patas arriba. Me voy a quedar pero no de manera indefinida. Necesito estar sola para tranquilizarme, así que está bien que te vayas de viaje unos días. —Te dejo mi número personal —declaró Hasín, entregándole una tarjeta de visita. Cuando estaba cerrando la cartera, rozó con el dedo la protección que llevaba y se dio cuenta de que en el ardor del momento no habían usado métodos de anticoncepción. —¿Cómo había podido ser tan descuidado? —¿Y si se había quedado embarazada? —rezó para que no hubiera pasado nada. De no haber suerte, perdería su libertad. Hasín se estremeció ante la idea. Menos de veinticuatro horas después. Elinor ya se había inscrito en otra agencia de cuidadoras infantiles y volvía a tener un trabajo bien remunerado. Aquello de salir todos los días de casa y volver a la hora de cenar le sentó bien, pues conoció a gente nueva y se distrajo. Hasín la llamó todos los días, pero las conversaciones eran superficiales e incomodaban cada vez más a Elinor. Nunca le hablaba del futuro ni le decía que la echaba de menos. Elinor tendría que haber tenido el periodo al final de aquella primera semana. Cuando no fue así, intentó no preocuparse, pero fue en vano. Hasín no había utilizado medidas de protección. ¿Cómo podían haber sido los dos tan irresponsables? Cuando ya no pudo más, se compró una prueba de embarazo en la farmacia y corrió a casa a hacérsela. Al ver el resultado positivo, se quedó helada. La verdad era que no esperaba aquel resultado. Al fin y al cabo, solo había sido una noche de pasión. Aquella tarde tuvo una visita inesperada, el príncipe Murad. Elinor hubiera preferido no tener que pasar por aquella humillación, pero decidió que le debía una explicación, así que le abrió la puerta. El príncipe se mostró cortés y educado en todo momento, pero también sincero y directo. Mi hermano ha salido con muchas mujeres, pero no se toma en serio ninguna relación, le advirtió, llegados a un punto de la conversación. —Te lo advierto, Elinor. Mi hermano no es de los que se casan. —Yo no quiero casarme —contestó Elinor—, pero te mereces algo mejor que esto. Yo quería mucho a tu madre. Jamás le hubiera pedido que se fuera a vivir conmigo sin estar casados. En pecado. No te pierdas el respeto a ti misma. Valórate. Aunque todavía era pronto cuando Murad se fue, Elinor se metió en la cama a llorar. Estaba disgustada por haber caído en desgracia a los ojos del príncipe y preocupada por cómo se tomaría Hasín la noticia de su embarazo. Hasín volvió de Nueva York un día antes de lo previsto. Su equipo de seguridad le había advertido que su hermano había ido a ver a Elinor. Aquello le hizo creer que estaba en lo cierto al sospechar que entre ellos había algo. Estaba furioso. —Hasín —murmuró Elinor, incorporándose en la cama cuando se encendió la luz de su habitación— no sabía que volvías hoy. Estaba guapísimo, con un traje color gris marengo, y al llevar dos semanas sin verlo no pudo evitar quedarse mirándolo fijamente. Por su parte Hasín no podía dejar de mirar fijamente la cama deshecha y de preguntarse ¿qué hacía Elinor acostada tan pronto? ¿Habría compartido aquella cama con su hermano unas horas antes? —¿También te has acostado con mi hermano? —le espetó. —¿Cómo? —se indignó Elinor. —Contesta. —gritó Hasín. —¿Por qué? —Tu hermano y tú compartís a vuestras mujeres. —¿Cómo me he acostado contigo? ¿Te crees que voy por ahí con cualquiera? —Incluido tu hermano —le reprochó Elinor muy dolida. ¿Qué había sido del hombre que le había dicho que quería verla más a menudo? Cuando Hasín se pasó los dedos por el pelo, Elinor se dio cuenta de que le temblaba ligeramente la mano. Era evidente que estaba más nervioso de lo que quería que se viera. Elinor comprendió de repente que la otra cara de la moneda de un hombre tan apasionado era que esa pasión se convertía en celos. —¿Acaso otra mujer le habría dado motivos para ser tan desconfiado? —¿Cómo sabes que tu hermano ha estado aquí? —se extrañó Elinor. —Mi equipo de seguridad tiene vigilada esta casa —contestó Hasín. —Me voy a vestir. Tenemos que hablar —anunció Elinor poniéndose en pie y agarrando algo de ropa del armario. A continuación, se dirigió al baño y se vistió. Hasín se quedó esperándola. Él hubiera preferido arreglar las cosas en la cama. Aquello de hablar tan propio de las mujeres no le gustaba nada. A Elinor le habría gustado tener tiempo para arreglarse un poco más. Tenía la sensación de estar horrible. Cuando volvió a la habitación, Hasín estaba esperándola junto al ventanal. —¿Qué quería mi hermano? —le preguntó. Elinor se sonrojó levemente. Le habría encantado poder contarle la relación que había habido entre Murat y su madre. Pero cuando había entrado a su servicio, el príncipe le había pedido muy seriamente que no se lo dijera a nadie, pues no quería que la gente pensara lo que no era. Por lo que había pensado Luis que podía haber entre ellos, era evidente que la gente podía haber pensado lo mismo. —Ha venido a decirme que cree que estoy cometiendo un gran error dejando el trabajo en su casa para venirme a vivir contigo. Se siente responsable de mí. Mentirosa. Hasín estaba seguro de que su hermano debía de estar furioso porque él se la había arrebatado. Debía de gustarle bastante si había ido a Londres a buscarla. Mientras admiraba su belleza, Hasín se dijo que aquella mujer podía llegar a enfrentar a los hermanos. Jamás hubiera pensado que una cosa así pudiera suceder. Pero había sucedido, pues se sentía ultrajado por el comportamiento de Murat. ¿Cómo se atrevía a presentarse en su casa para intentar convencer a Elinor de que se fuera con él? Ahora era suya. Elinor se dejó caer en una butaca de cuero. —Te tengo que decir una cosa —anunció tomando aire—. Estoy embarazada. Aunque había intentado decirlo con naturalidad, Hasín sintió que un nubarrón negro se instalaba sobre su cabeza. Se quedó mirando fijamente a Elinor y apretó los dientes. Su vida perfectamente organizada se le estaba yendo de las manos. —Es culpa mía —comentó—. Esto me pasa por no haber utilizado protección. Elinor se tranquilizó un poco al ver que no le echaba la culpa a ella. —Tendría que haber tenido más cuidado. Ahora no me queda más remedio que pagar el precio —añadió Hasín. —¿Precio? —¿Qué precio? —No hay ningún precio que pagar —contestó Elinor, algo confusa. —Te equivocas. Si no pagamos nosotros, lo pagarán nuestro hijo. Si es un varón, tendrá derecho al trono de Cuarán, pero si no estamos casados, mi familia jamás le reconocerá sus derechos dinásticos. —¿Heredero al trono de Cuarán? —¿De verdad? —Y tenemos que casarnos —exclamó Elinor. —Sí, no hay otra acción. En cuanto un ginecólogo haya corroborado tu embarazo, nos tendremos que casar. No quiero que mi familia tenga que aguantar un escándalo, y es muy importante que nuestro hijo sea legítimo. Elinor se dio cuenta de que los motivos de Hasín para casarse nada tenían que ver con el amor, pero, aún así, le admiraba su fuerza de voluntad. —¿Y si fuera niña? —También pagaría las consecuencias. No tendría derecho a su herencia. El tema de los hijos legítimos sigue siendo muy importante en mi país. —¿Y estás dispuesto a casarte conmigo para impedirlo? —Por supuesto. ¿Acaso lo más importante en estos momentos no es asegurar el futuro de nuestro bebé, sea niño o niña? —Pero apenas nos conocemos —objetó Elinor, avergonzada. —Además, yo no soy más que una cuidadora infantil y tú... —Tú eres un príncipe. —A nuestro hijo le dará igual quienes seamos. Lo único importante es que lo queramos. Aquello impresionó a Elinor. Evidentemente Hasín sería un buen padre, pues pensaba en el amor que necesita todo ser humano. No era tonta y se daba cuenta de que no estaba dando brincos de alegría ante la idea de casarse con ella. Pero tampoco la iba a dejar sola en el problema. —¿Tú crees que conseguiríamos que nuestro matrimonio funcionara? —murmuró. —Estoy dispuesto a intentarlo —contestó Hasín. —Eres muy atractiva. —Por algo se empieza —contestó Hasín, mirándola con deseo. Elinor sabía que si insistiera un poco le dejaría que la llevara a la cama. Lo sabía porque sentía cómo su cuerpo abrazaba y la punzada de deseo en sus piernas. Pero no quería que Hasín se diera cuenta. Quería ser algo más que la mujer que satisfacía sus necesidades, pero aún así estaba dispuesta a casarse con él en las condiciones prácticas que Hasín había establecido. Si Hasín estaba dispuesto a apoyarla, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarle un buen futuro a su hijo. —Muy bien, me casaré contigo —le dijo. Hasín tuvo que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas. Pues claro que se iba a casar con él. ¿Cómo no iba a querer hacerlo cuando eso le aseguraba una vida de ensueño para el resto de sus días? —Bueno, yo me encargaré de la protección —anunció. Por favor. No se lo digas absolutamente a nadie. No quiero que se entere la prensa. Dicho aquello, y mientras se dirigía a la puerta, Hasín se dio cuenta de que estaba muy enfadado. Había sabido desde el principio que se las estaba viendo con una jovencita, sin escrúpulos, pero se había dejado atrapar por su virginidad. Había hecho exactamente lo que ella quería que hiciese. Y el premio a cambio de mercadear con su cuerpo era inmenso. Pues casarse con un miembro de la familia Rice conllevaba inmensas riquezas y un estatus social por encima de cualquiera. Aquello enfureció a Hasín. —¿Te vas? —le preguntó Elinor, algo confusa. —Sí, tengo que trabajar —contestó Hasín. El día de su boda, Elinor estaba muy indecisa. Apenas había vuelto a ver a Hasín desde que le había dicho que estaba embarazada. La había acompañado a la consulta del ginecólogo, que les había confirmado el embarazo. Pero Elinor sospechaba que se había arrepentido de hacerlo cuando, a la salida, se había encontrado con una desconocida. Desde entonces, a pesar de que Elinor había dejado el trabajo, no había vuelto por el piso ni la había acompañado a ningún lugar. Solo se habían comunicado por teléfono. Hasín se había distanciado todo lo que había podido y se había escondido tras una fachada de educación que Elinor no podía atravesar. Elinor era consciente de que se había enamorado perdidamente de un hombre que no le correspondía. La querría algún día o jamás conseguiría sentir nada por ella, más allá de responsabilidad hacia el niño que esperaban. No se había atrevido a comprarse el vestido blanco de novia, con el que siempre había soñado, y se había decantado por un discreto traje de chaqueta en color crema. Hasín mandó un coche a recogerla para llevarla al registro civil, donde iba a tener lugar la ceremonia. Al llegar, Elinor vio que el único detalle que delataba que se iba a celebrar una boda era un raquítico ramo de flores. Pero le dio igual, porque cuando vio a Hasín increíblemente guapo con su traje gris marengo y corbata dorada, no tuvo ojos para nada más. Sin embargo, se dio cuenta de que su rostro estaba triste y sombrío, y decidió darle la oportunidad de echarse atrás. —¿Podemos hablar un momento a solas? —le preguntó. —¿Qué ocurre? —No tenemos mucho tiempo —contestó Hasín, acercándose a ella. —No tienes por qué seguir adelante. Si no te quieres casar conmigo, vete —contestó Elinor bajando la voz—. Te prometo que no te impediré ver al niño. —Por favor, no te cases conmigo por obligación. Nunca seríamos felices así. Hasín la miró fijamente. —Tenemos un futuro juntos porque vamos a tener un hijo. No te voy a abandonar. —No quiero un marido sacrificado —declaró Elinor. —No tenemos tiempo para estas tonterías —contestó Hasín, tomándola de la mano y tirando de ella. La ceremonia fue breve. En un abrir y cerrar de ojos, Elinor se vio en otra limusina, con una alianza en el dedo anular y yendo hacia una impresionante casa georquiana situada en el centro de la ciudad. Hasín se pasó todo el trayecto hablando por teléfono y Elinor se preguntó si volvería a tocarla algún día. —He cometido un gran error. Casarme con él ha sido un gran error y ahora es demasiado tarde —se dijo. —Vamos a comer —contestó Hasín, abriéndole la puerta de la preciosa casa. —¿Por qué estás tan callada? Elinor estuvo a punto de perder los nervios, de decirle que había sido una boda horrible, que lo había pasado fatal. Le había dado la opción de echarse atrás y él había decidido no hacerlo. Lo mínimo que podía haber hecho habría sido no ponérselo tan difícil. —Pero se cayó porque estaban los guardaespaldas y el ama de llaves. —Estoy un poco cansada —mintió. —Acuéstate un rato —contestó Hasín, haciéndole un gesto al ama de llaves que acompañó a Elinor a la planta superior y la condujo a una preciosa habitación. Furiosa por cómo la había tratado, Elinor se sentía al borde de las lágrimas y decidió a volver a bajar, a hablar con él. Debía ser sincera con él para que Hasín supiera cómo se sentía y pudiera remediar su comportamiento. Cuando se disponía a bajar, oyó el motor de un vehículo que se acercaba, se asomó por la ventana y vio que se trataba de la limusina de Yamina. Ningún miembro de la familia real había acudido a la ceremonia, así que Elinor salió de la habitación y se dirigió a la escalera con curiosidad. Desde allí oyó una voz que gritaba en francés. —Conociste a esa chica por mi culpa —estaba diciendo Yamina. —Es culpa mía por pedirte que fingieras interés en ella para apartar a Murat de su lado. —Y ahora resulta que te he arruinado la vida. No me puedo creer que hayas hecho esto. Ni siquiera le has pedido su beneplácito a tu padre para casarte con ella. —El rey nunca hubiera consentido —contestó Hasín con calma. —Entonces todavía estás a tiempo. Podrías anular el matrimonio. Da igual que esté embarazada. —Eso no tiene por qué saberse, listo Yamina. Dale dinero o lo que sea, pero, por favor, no sacrifiques tu vida. Elinor sintió que le habían atravesado el corazón con un puñal. Bañada en sudor, corrió al baño de su habitación y vomitó. Entonces se dio cuenta de lo idiota que había sido. ¿Cómo se había creído que un príncipe tan guapo como Hasín pudiera estar interesado en ella? Lo había hecho porque Yamina se lo había pedido para poner fin a una supuesta relación entre su marido y ella. Ahora comprendía que a Hasín la situación se le había ido de las manos. Había accedido a ayudar a su cuñada y se había encontrado obligado a casarse con una mujer a la que apenas conocía porque se había quedado embarazada. Elinor se lavó la cara y se dijo que le iba a hacer un favor. Por el bien de los dos se iba a ir. En realidad no había ningún matrimonio que hacer funcionar, nada por lo que luchar, ningún futuro en común y, desde luego, ninguna pasión que retomar. Toda su relación, de principio a fin, había sido un engaño, una gran mentira, una trampa. Y ella había caído en la trampa como una tonta. Había elegido creer que Hasín la encontraba irresistible, a pesar de que ningún otro hombre la había encontrado irresistible nunca. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Elinor revisó su equipaje. ¿Qué alguien había subido? Elinor sacó sus joyas, algo de ropa y su documentación, y lo metió en una bolsa de viaje más pequeña. A continuación se puso unos vaqueros y una cazadora. Antes de irse dejó su alianza sobre la mesilla de noche. Al quitársela se sintió mucho mejor consigo misma. Hasín era un príncipe guapísimo y multimillonario, pero jamás olvidaría lo mal que se lo había hecho pasar. No lo necesitaba en absoluto. Tenía manos para trabajar y bastante dinero ahorrado. Así que su hijo y ella podrían apañárselas muy bien solos. Aún así, mientras salía de puntillas y sin hacer ruido de la casa, notó que se le saltaban las lágrimas. Una vez en la calle apretó el paso, mientras pensaba lo que iba a hacer para asegurarse de que Hasín no la encontrara, por mucho que la buscara. Si es que la buscaba, claro. Capítulo 4 Bueno, de acuerdo. Pues ahora no estará ahí, pero estaba, os lo aseguro, comentó Alisa, mirando por la ventana para ver si veía al joven que había visto antes. Se ha pasado casi todo el día ahí, mirando hacia nuestra casa. Lindy puso los ojos en blanco y miró a Elinor. Ninguna tenemos novio, pero atraemos a los raros, comentó la morena de curvas maravillosas. Menuda suerte la nuestra. Elinor no se rió. No le hacía ninguna gracia a la situación. Cualquier cosa que se saliera de lo ordinario la llenaba de temor y la ponía a la defensiva. Había pasado año y medio desde que había empezado una nueva vida. Elinor se inclinó hacia Sammy y le puso su pijamita con un estampado de coches. El bebé la miró con sus enormes ojos marrones. Tenía diez meses y era un niño encantador y extrovertido con mucha personalidad. A la cama, le dijo Elinor, abrazándolo con ternura. Normalmente lo acostaba tarde, porque el niño se pasaba casi todo el día en la guardería de la empresa en la que trabajaba en aquellos momentos. Y de alguna manera quería ganar tiempo para estar con él. Todas las mañanas cuando lo dejaba en la guardería se sentía mal, así que las tardes, los fines de semana y las vacaciones se las dedicaba, en cuerpo y alma, a su hijo. —¡Buenas noches, Sammy! —se despidió Lindy, acariciándole la cabecita. —¿Queréis un tazaete? —les preguntó a sus amigas, dirigiéndose a la cocina. —¡Sí, gracias! —contestó Elinor. —Buenas noches —le deseó a Lisa, al pequeño, cuando su madre pasó con él en brazos junto a ella. Elinor entró en su dormitorio y depositó a Sammy en su cuna. Como de costumbre, el pequeño protestó un poco, así que le contó un cuento y consiguió que se durmiera. —Se te ha quedado el té frío —le dijo Lindy cuando volvió al caudio un rato. —No importa, estoy acostumbrada —contestó Elinor. —A Lisa ya se había retirado a dormir. —Cuando a Lisa ha comentado lo del mirón, te has preocupado mucho, ¿verdad? —¿Crees que podría ser el padre de Sammy? —¿Era violento? —No, claro que no —contestó Elinor. —Quería saberlo por si acaso viene alguien preguntando por ti —le explicó Lindy, viendo palidecer a su amiga ante aquella posibilidad. —¿Por qué estás tan asustada? Elinor estaba muy acostumbrada a no hablar de su vida pasada, y lo evitó una vez más, a pesar de que Alisa y Lindy, además de compañeras de piso, se habían convertido en grandes amigas suyas. —No, no era nada violento, pero podría quitarme la custodia de Sammy —contestó, verbalizando su peor miedo. —No te preocupes por eso, la custodia siempre se la dan a la madre, sobre todo si, como en tu caso, no estéis casados. El problema era que sí que lo estaban. Bueno, más bien que lo habían estado, pues Elinor suponía que Hasín se habría encargado de anular el matrimonio en cuanto desapareció. ¿Para qué iba a querer seguir casado con una mujer que lo había dejado el mismo día de la boda? Lo único que le daba miedo era que estuviera buscando a su hijo. A veces Elinor se sentía muy mal por haberse ido y no haber permitido que Hasín conociera a su hijo, pero entonces se decía que no podía confiar en un hombre como Hasín, que le había hecho lo que le había hecho. Sí, se había casado con ella, pero con un comportamiento cruel y había demostrado que nunca la había respetado. ¿Cómo se iba a arriesgar a compartir a Sammy con él? ¿Y si se lo quitaba? Su hijo era demasiado preciado para ella como para arriesgarse a algo así. A la mañana siguiente, Elinor dejó a Sammy en la guardería del trabajo. Aquella guardería había sido una de las razones que le habían llevado a trabajar en Haverstown, pues se trataba de un lugar amplio, luminoso y bien atendido. En la empresa, el ambiente estaba tenso. Haverstown había sido absorbida por una empresa mucho más grande y la gente tenía miedo de perder su trabajo. Por su parte, Elinor temía que hubiera recortes de presupuesto y decidieran quitar el servicio de guardería. ¿Qué pasa? Le preguntó a un compañero al ver que había más revuelo que de costumbre. El nuevo presidente ha venido sin avisar. Los peces gordos están como locos. Una hora después, su jefe llamó a Elinor a su despacho. Señorita Leslie, la saludó Daniel Harper, con el apellido falso que Elinor utilizaba desde hacía un tiempo. Tiene que subir usted inmediatamente a la recepción de la área de dirección. ¿Le puedo preguntar por qué? Se atrevió a preguntar Elinor algo nerviosa. No lo sé, suspiró Daniel. Solo me han dicho que suba. No sé nada más. Era la primera vez que la llamaban desde la planta de dirección. Mientras subía en el ascensor, Elinor se preguntó si habría hecho algo mal. A continuación, tomó aire y se miró en el espejo. Llevaba una falda de tubo gris y una sencilla blusa blanca. Ropa un poco clásica y aburrida, pero cómoda y discreta para ir a trabajar. Cuando las puertas se abrieron, se fijó en un grupo de directivos que charlaban junto a la recepción. Reconoció a uno de ellos, el director de recursos humanos. De repente se fijó en el que estaba a su derecha y se paró en seco. Era Hasim. Elinor se dijo que era imposible. Pero cuando el hombre en cuestión se giró hacia ella, comprobó que efectiva y desgraciadamente era él. Elinor asintió que el corazón se le desbocaba. Lo sintió con mucha intensidad. Hasim llevaba un traje oscuro. Hecho a medida y estaba guapísimo. Sus ojos se encontraron y Elinor tragó saliva. A pesar del miedo y de la sorpresa, no podía negar que también sentía atracción. A pesar de que lo odiaba, no podía negar que era el hombre más guapo que había visto en su vida. La señorita Leslie la saludó al director de recursos humanos. Creo que tiene usted un hijo que utiliza nuestro servicio de guardería, ¿verdad? Al nuevo presidente le gustaría visitarla y ha pedido que se la enseñara a alguien que estuviera vinculado. Elinor alargó el brazo para saludar al director mientras sentía la mirada rabiosa de Hasim sobre ella. Como se consideraba víctima de su comportamiento y estaba convencida de que no tener nada no la iba a avergonzar, elevó el mentón en actitud desafiante. Aquello enfureció a Hasim. ¿Cómo se atrevía a mirarlo así después de lo que le había hecho? ¿Cómo se atrevía a esconderse tras un apellido falso? Aquella mujer era diabólica y no se avergonzaba por nada. A Hasim le costaba disimular la inquina que sentía por ella. Elinor lo había abandonado y le había arrebatado a su hijo. —¡Hola, señorita Leslie! —la saludo muy serio. Al hacerlo, sus ojos se deslizaron hasta los labios de Elinor. Y al recordar su sabor sintió como una descarga eléctrica en la entrepierna. Uno de sus ayudantes ya había llamado al ascensor y les había abierto la puerta. Elinor entró. Así que Hasim era el nuevo presidente de la empresa. ¿Simple casualidad? —Claro que no. Bajaron en silencio hasta la guardería. Estaba segura de que la única razón por la que Hasim quería visitar la guardería era Sammy. Seguro que sabía que estaba allí. Seguro que quería verlo. No esperaba que, cuando nos volviéramos a ver, fuera en un lugar público —comentó. —Da gracias de que haya sido así —ladró Hasim. Elinor se estremeció de pies a cabeza, pero consiguió mantener la compostura. —Tampoco tenemos nada que decirnos —comentó con indiferencia. —Al contrario, yo tengo muchas cosas que decirte —contestó Hasim. Aunque estaba molesta por el tono que estaba empleando con ella, Elinor consiguió mantener la calma. No quería confrontaciones. Aquel hombre era un canalla que se había aprovechado de su confianza para llevársela a la cama. Elinor se sonrojó al recordar lo fácil que se lo había puesto. Sin embargo, a pesar de que no lo soportaba, había un tema que quería tratar con él. —Sentí mucho la muerte de tu hermano —le dijo sinceramente. Efectivamente, el príncipe Murat había muerto de un infarto el año anterior, y aquello la había dejado profundamente conmovida. —Fue una desgracia para todos. No nos lo esperábamos. Murat se hacía un chequeo todos los años y aparentemente estaba bien —comentó Hasim. Elinor había sentido una profunda tristeza cuando se había enterado, y bastante culpa cuando, poco después, había vendido el anillo de compromiso que Murat le había regalado a su madre. Se había quedado a no nadada ante la ingente suma de dinero que le habían dado por él, y con ese dinero había comprado el piso que en aquellos momentos compartía con sus amigas. Saber que tenía una casa de la que nadie la echaría jamás le daba una seguridad maravillosa. Elinor entró en la guardería a buen paso. Olivia, la coordinadora, había sido avisada de su llegada y los estaba esperando. Hasim la saludó educadamente y se puso a hablar con ella. Elinor, sin embargo, presa del pánico, recorrió la instalación hasta que encontró a Sammy y lo tomó en brazos. Al verla, el niño sonrió encantado y le pasó los bracitos por el cuello. Elinor sintió que se le saltaban las lágrimas. A continuación, aunque no le apetecía en absoluto hacerlo, volvió junto a Hasim, que sólo tenía ojos para el bebé. —Quiero tomar en brazos a mi hijo —anunció con impaciencia. Olivia los miró con curiosidad. Aunque a Elinor no le apetecía nada separarse de su hijo, no quería tampoco provocar una escena desagradable, así que le entregó el pequeño a Hasim. Al hacerlo, sus cuerpos se rozaron y Elinor sintió una descarga por la espalda. Hasim agarró a Sammy con cuidado y lo miró intensamente. Sammy le devolvió la mirada sin miedo. A continuación, le sonrió y dejó que lo acercara. —Por cómo lo estaba tratando, y era evidente que Hasim estaba acostumbrado a estar con niños pequeños. —Es el primer varón que nace en mi familia desde hace años —comentó Hasim, pasando al despacho que Olivia les había ofrecido para que pudieran estar más tranquilos. —Es un crimen que no hayamos podido celebrar su primer cumpleaños. —¿Qué? —se escandalizó Elinor con resentimiento. —Si Sammy no estuviera delante, te diría un par de cosas. —Hasim enarca una ceja. —¿Te crees que me importa lo que pienses después de haberte ido el día de nuestra boda? —le espetó Hasim. Elinor se rió con amargura. —¿Boda? ¿Qué boda? Todo aquello fue una farsa, empezando por el supuesto interés que sentías por mí. —¿Por qué dices eso? —Sammy, para —le indicó Elinor a su hijo, al ver que estaba tirando a su padre del pelo. —Déjalo, puede hacer lo que quiera —intervinó Hasim. —¿Cómo haces tú? —contestó Elinor molesta. —La mujer de tu hermano va a verte para contarte una absurda historia de que la niñera está flirteando con su marido y tú te prestas a seducirme. —Lo condenó con voz trémula. —¿Cómo te atreviste a utilizarme así? —Tú no eres un hombre de verdad. —¿Cómo pudiste caer tan bajo? Hasim apretó los dientes y la miró enfadado. —Ajá, así que aquel día oíste lo que dijo Yamina. Todo este tiempo he supuesto que podía haber sucedido algo así. —De todas formas me habría ido —contestó Elinor. —No podía soportar cómo me tratabas. —Tengo dignidad y no quería estar casada con un mentiroso. Hasim no podía tolerar semejante comportamiento. —¡Silencio! —exclamó Condestén. —No te voy a tolerar que me hables así. El silencio que efectivamente se hizo a continuación fue interrumpido por los sollozos de Sammy, que había detectado la tensión que había entre aquellos dos adultos y quería irse con su madre, a la que estaba tendiendo los bracitos. —Mira lo que has hecho —se indignó Elinor furiosa. —Lo has asustado. —Has sido tú que no tienes educación ni manera —se defendió el príncipe. —Manera —se burló Elinor. —¿Cómo puedes hablar de maneras después de lo que me hiciste? —Basta —cortó Hasín. —Nos vemos esta tarde a las siete en mi casa. —Ira un coche a recogerte. —No te molestes. —No pienso ir —contestó Elinor, comprendido que Hasín sabía perfectamente dónde vivía. —Eres mi mujer —siseo Hasín, apretando los dientes. —¿Seguimos estando casados? —sorprendió Elinor. —Por supuesto que seguimos estando casados —contestó Hasín acercándose a ella. —Y quiero que mi esposa y mi hijo vuelvan conmigo. —Ni lo sueñes —contestó Elinor. —¿Por qué le pedía aquello? —Evidentemente porque quería a Sammy. Hasín le estaba mirando desde muy cerca, con sus inmensos ojos, y Elinor sintió que se quedaba sin aliento y que se le aceleraba el corazón. Los recuerdos de la noche que habían pasado juntos la saltaron. Al instante revivió las caricias de sus manos, de su cuerpo bronceado y perfecto, de su éxtasis apasionado y de su urgencia inagotable. Elinor sintió que se le encendían las mejillas y se le endurecía el cuerpo, que tenía la sensación de que le corría miel caliente entre las piernas. Hasín había percibido aquella tensión. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no tocarla. —Creo que también voy a disfrutar de la noche de bodas que tú me negaste —murmuró con voz grave. Elinor cerró los ojos. Aunque lo deseaba profundamente, no quería que él se diera cuenta. —¡Ni lo sueñes! —le dijo. Hasín se rió con desdén. —Eres mi mujer —le recordó. —Espero que por poco tiempo —contestó ella, saliendo del despacho. Hasín observó cómo llevaba a Sammy de vuelta a su sillita. Lo ataba y se iba mientras uno de sus ayudantes le comentaba algo. Elinor volvió a su mesa de trabajo muy alterada y al borde de las lágrimas. La repentina aparición de Hasín la había sorprendido sobremanera y no quería ni imaginarse cómo iba a afectar a su vida y a la de su hijo. Quisiera o no, era evidente que iba a tener que compartir a su hijo con él, lo que no le iba a resultar fácil porque odiaba a Hasín, por cómo la había tratado, por haber pensado de ella que era tan casquivana como para flirtear con su hermano delante de su esposa. Lo que por otra parte era completamente ridículo porque, excepto la primera vez que se habían visto, el príncipe Murat y ella no habían vuelto a estar solos jamás. Siempre se habían hablado y lo habían hecho en presencia de Zara o de otros miembros del personal de servicio. Cuando al terminar su jornada laboral fue a recoger a Sammy, se quedó boquiabierta al ver dos guardaespaldas en la puerta de la guardería. Olivia se acercó a ella para explicarle que el príncipe Hasín así lo había ordenado. Además, me ha pedido que no le diga a nadie nada de lo que he visto y escuchado y, por supuesto, no pienso abrir la boca, no quiero perder mi trabajo. Seguro que sólo durante un tiempo, contestó Elinor, refiriéndose a los guardaespaldas, con una seguridad que no sentía. Acto seguido, los dos guardaespaldas en cuestión la siguieron hasta la calle. Y le indicaron que había un coche esperándola. Elinor no quiso discutir y permitió que la llevaran a casa. Pero lo cierto era que le hubiera gustado salir corriendo, huir de Hasín, que tantas restricciones y límites le estaba poniendo. Vaya, que pronto llegas, comentó Alisa al verla entrar. Elinor no pudo aguantar más y se puso a llorar a lágrima viva. No había dado muestras de flaqueza desde que conocía a sus amigas. No se había permitido llorar después de enterarse de que su boda había sido una farsa, ni cuando había tenido que luchar para construirse una nueva vida, ni tan siquiera cuando había dado a luz sola. Pero ahora Hasín había aparecido de repente y el mundo se había vuelto a un lugar inhóspito y amenazador. —¿Qué te pasa? Esto no es propio de ti —murmuró Alisa mientras Lindy entraba por la puerta y se encontraba aquel panorama. Así que Elinor se lo contó todo. Les habló de cómo había sido concebido Sammy y de la boda secreta que le había roto el corazón y le había destrozado la autoestima. —¿Entonces el padre de Sammy es tu marido? —¿Y es un príncipe? —¿Sammy también es príncipe? —le preguntó Alisa. —No lo sé —contestó Elinor. —Lo único que sé es que no puedo volvérmelo a llevar. No sería justo para él. —Pues claro que no te vas a ir. No te dejes llevar por el pánico —comentó Lindy. —Me quiero divorciar. —Yo creía que ya, sí. —Se habría encargado hace tiempo de que estuviéramos divorciados —exclamó resentida. —Díselo esta noche —le aconsejó Lindy. —¿Y por qué no te lo piensas un poco? —le preguntó Aliso. —Por el bien de Sammy. Os casasteis por él, ¿no? Elinor palideció. Sí, pero todo cambió cuando oía a Hasín hablando con Yamina. —Por lo que nos has contado, lo único que oíste fue que Yamina se estaba quejando y lo que dijo bien podrían ser tonterías —insistió Alisa. —¿No te parece bastante improbable que Hasín solo quisiera seducirte? —Elinor, eres una mujer muy guapa. Estoy segura de que Hasín se sintió atraído por ti de manera natural. —¿Y la relación se truncó cuando tú te quedaste embarazada sin haberlo programado? Pues apenas os conocíais. —A partir de ese momento tuvisteis que olvidaros de vosotros como pareja y concentraros en el hijo que iban a hacer. —Digas lo que digas, creo que Hasín hizo lo correcto. Elinor se rió con desdén. —¡Ay, es que no entendéis nada! ¿Veis las cosas de manera muy diferente a mí? —Pues claro —sonrió Lindy—. Lo vemos desde afuera. No estamos personalmente involucradas y somos más objetivas. —De verdad, creo que Hasín se merecía una oportunidad. Elinor no quería ni oír hablar de aquella posibilidad. Además, Lindy siempre se empeñaba en ver lo mejor de la gente y en sacar lo positivo de todas las situaciones. —Creo que deberías tener en cuenta que no te casaste con un hombre cualquiera, sino con un príncipe, y por ello entraste a formar parte de una familia real inmensamente rica. —Eso quiere decir que Sammy no es un niño normal y corriente. Es un heredero al trono, y no puedes negarle ese futuro. Después de aquella conversación, Elinor tuvo mucho en lo que pensar. Sus amigas veían las cosas de manera muy diferente a como las veía ella. A lo mejor se había lamido las heridas en silencio durante demasiado tiempo, y durante ese tiempo se había amargado y se había llenado de resentimiento y de odio. ¿Habría sido la suya una reacción exagerada al irse después de la boda? —Quizás tendría que haber hablado con Hasim primero y dejar que se explicara. Elinor se hizo aquellas preguntas mientras se duchaba y se cambiaba de ropa. Tras bañar y dar de cenar a Sammy, que se iba a quedar con Alisa, llegó un coche a recogerla. Ataviada con unas cómodas mallas negras y una blusa violeta que le llegaba por la mitad del muslo, se subió a la limusina y tomó aire. Estaba dispuesta a solucionar la situación sin disgustarse. Había pasado año y medio desde aquella desastrosa boda, y ya iba siendo hora de dejar atrás el resentimiento. Capítulo 5 Yacine, sin embargo, no estaba dispuesto a pasar página. Seguía anclado en el pasado y no le había gustado nada cómo lo había tratado Elinor, que todavía era su esposa aquella tarde. Hubiera preferido no tener que vivir jamás el año y medio que había pasado sin ella. Él, que era un hombre disciplinado y ecuánime, no entendía por qué de repente sufría ataques de pura rabia. Cuando Elinor entró en el salón, sólo se fijó en una cosa. ¿Dónde está mi hijo? En casa, con una de mis compañeras de piso. ¿Y no has pensado que iba a querer volver a verlo? Preguntó Yacine, molesto. A continuación, se fijó en cómo iba vestida. Parecía un adolescente con aquellas mallas que marcaban el contorno de sus preciosas piernas, y aquella blusa que dejaba al descubierto el inicio del valle que corría entre sus pechos turgentes. Aquellas ideas le hicieron recordar la perfección de la turgencia de su pecho que había conocido inmediatamente el deseo se había apoderado de él. Recordar aquello le puso todavía de peor humor. Elinor se puso inmediatamente a la defensiva, intentando obviar su presencia, porque lo cierto era que, por mucho que no quisiera, todavía se seguía sintiendo poderosamente atraída por aquel hombre. Aunque estaba furiosa con él, se le había acelerado el pulso ante su atractivo. ¿Y por qué no lo has traído? insistió Yacine. Elinor se quedó perpleja ante el tono de voz que estaba empleando con ella. La estaba tratando como si fuera alguien inferior a él. —Hay demasiada tensión entre nosotros —contestó—. No quería que Sammy se viera en medio de otra discusión. Tengo una enfermera para que se haga cargo de él. —No quiero que lo cuide una desconocida. Gracias a tu egoísmo, mi familia y yo mismo somos desconocidos para él. —¿Por eso no vamos a tener derecho a estar con él? —le preguntó Yacine con desprecio. A Elinor no le hizo ninguna gracia que le llamara egoísta. —Te recuerdo que fuiste tú quien creó esta situación. Como dices eso, yo me casé contigo de buena fe. No me vengas con esas. No olvides que oí lo que te decía Yamina. Estaba convencida de que a mí me interesaba su marido y yo a él, y no tenía razones para pensar algo así. Mi hermano te regaló un anillo de la familia de valor incalculable. Eso demuestra el interés que tenía en ti —contestó Yacine, recordando la repugnancia que le había producido aquel reciente descubrimiento. Eso le había hecho estar seguro de que las sospechas de Yamina estaban bien fundadas, pues su hermano jamás le habría entregado aquel anillo a una mujer con la que sólo hubiera querido tener una aventura. —¿Cómo sabes lo del anillo? —le preguntó Elinor, anonadada. —¿Cómo te crees que te he encontrado? En la cara interna del anillo había unas marcas. El joyero al que llegó cuando lo vendiste, por cierto, por una cantidad irrisoria, reconoció las marcas de la Casa Real de Cuarán, y se puso en contacto con nuestra embajada para hacer averiguaciones. —Tu hermana no me regaló el anillo a mí, sino a mi madre —contestó Elinor. Yacine la miró con las cejas enarcadas. —¿A tu madre? —preguntó perplejo. —Murad y ella se enamoraron en la universidad. Se iban a casar. Pero tu padre se opuso y tuvieron que dejar la relación. Cuando eso sucedió, mi madre intentó devolverle el anillo a tu hermano, pero él no quiso aceptarlo. —Nunca había oído nada de eso —comentó Hasín con incredulidad. —Porque sucedió hace más de treinta años —lo interrumpió Elinor. Te aseguro que fue así. Hace un par de años Murad volvió a Oxford y quiso ver a mi madre. Le habían dicho que se había casado con un catedrático de historia, pero no sabía que había muerto, así que se presentó en mi casa. —Ya te podrás imaginar que voy a averiguar si todo esto que me estás contando es cierto —intervino Hasín. —Tu hermano se presentó en mi casa —insistió Elinor. Le tuve que decir la verdad, que mi madre había muerto. La noticia lo tomó por sorpresa y lo entristeció profundamente. Lo vi tan mal que lo invité a pasar. Cuando le dije que acababa de terminar mi formación como cuidadora infantil, me dijo que quería que me entrevistaran para cuidar a su hija. —¿Por qué no me lo habías contado antes? Porque tu hermano me pidió que no mencionaran nada de esto, por si la gente lo malinterpretaba. Además, cuando te conocí, no tenía ni idea de que sospechabas que estuviera liada con tu hermano. —Viniste a Gudrau porque creías que Murat tenía un interés malsano en mí, ¿verdad? —Cabía la posibilidad. —No habría sido la primera vez, eso te lo aseguro —contestó Hasín. A mi hermano le gustaban demasiado las mujeres. —Sabes perfectamente que tú fuiste el primer hombre con el que me acosté —se indignó Elinor. Hasín se encogió de hombros, lo que la enfureció todavía más. —¿Qué voy a tener que hacer para que te convenzas de que entre Murat y yo jamás hubo nada? —No te hagas la tonta. Los dos sabemos que una mujer ambiciosa que lo tiene todo bien planeado nunca se acuesta rápidamente con el hombre al que quiere embaucar. Es mejor darle largas. —Es mucho más provechoso —contestó Hasín, muy serio. Aquella fue la gota que colmó el vaso. —Pero ¿cómo te atreves? —le increpó Elinor. —Estás insinuando que yo quería romper el matrimonio de otra mujer. Te odio. Quiero el divorcio, pero ahora mismo. —Pues vas a tener que esperar, porque no tengo ninguna intención de concedértelo —contestó Hasín. —Es más, quiero que cumplas con lo que prometiste cuando nos casamos. Elinor se cruzó de brazos, horrorizada. —Oh, ni lo sueñes. Yo estoy dispuesto a cumplir con mi parte y a darte otra oportunidad. —No quiero que me des otra oportunidad. —Tengo cara de felpudo, ¿de qué? —No me gusta que me pisen —se indignó Elinor. —Sami nos necesita a los dos. —Quiero que viva en Cuarán para que aprenda el idioma y la cultura de su pueblo, del pueblo que algún día gobernará. —Te advierto que esta condición no es negociable —le informó con aplomo. Elinor se sintió acorralada y se defendió atacando. —No pienso irme de Londres y menos contigo —le dijo, dando un paso al frente—, así que tenemos un bonito problema entre manos. No me fío de ti. No me fío de ti en absoluto. Hasín la agarró de la muñeca con fuerza y tiró de ella hacia sí. —Puede que no te fíes de mí, pero no puedes dejar de mirarme —le dijo en tono burlón. —No digas tonterías. ¿Cómo puedes ser tan creído? —contestó Elinor. Aunque era cierto. El deseo volvió a apoderarse con fuerza de ella. Volvió a recordar la noche que habían compartido, aquella noche de pasión, aquella noche tan lejana. Hasín le puso una mano en la nuca y la obligó a mirarlo. A continuación la miró de arriba abajo. Y Elinor se dio cuenta de que se le habían endurecido los pechos y de que le corría flujo caliente por las piernas. Muy lentamente Hasín recorrió su labio inferior. Cuando aquel mismo dedo se adentró en su boca, le tocó la lengua, sintió una descarga eléctrica por la columna vertebral. Aquello era tan sensual y eso le hizo apretar las piernas para intentar controlar el deseo de su cuerpo. Se hizo el silencio mientras sus ojos se encontraban. Hasín la besó de manera sensual y Elinor se estremeció de pies a cabeza. —Creído yo —murmuró Hasín—, de eso nada. —Te encanto. Elinor consiguió hacer acopio de fuerzas y lo apartó. A continuación se dirigió con piernas temblorosas a la ventana e intentó recuperar la calma, pero Hasín había dado de lleno en el blanco. Aquel hombre le gustaba sobremanera. No podía resistirse a él. —No tienes nada que decir —le dijo Hasín—, Sammy es mucho más importante para mí que la excitación que pueda sentir por ti —dijo Elinor dándose la vuelta. Si eso es cierto te honra, pero aún así tienes que reconocer que nuestro hijo nos necesita a los dos. —Ahora y en el futuro, a medida que vaya creciendo irá necesitando cada vez más a su padre. Cuidaré de él, toda mi familia cuidará de él y... —No quiero ser tu esposa —dijo Elinor—, pero lo eres, y por el bien de Sammy debes seguir siendo. Si nos divorciáramos sería un gran escándalo en mi país y fuente de vergüenza para nuestro hijo. Elinor sintió que el corazón se le caía a los pies. Se sentía enjaulada. ¿Cómo iba a insistir en el divorcio si eso podía dañar a su hijo? No podía ser tan egoísta. No podía pensar sólo en ella. Elinor miró a Hasín de reojo. Aunque era un hombre bello que la atraía y la excitaba, no quería nadar con él. Sí, era muy guapo y seguía siendo su marido. Pero no tenía escrúpulos y siempre se salía con la suya. Costara lo que costara. Siempre conseguía lo que quería. Elinor se estremeció. Era consciente de que Hasín quería a Sammy. Capítulo 6 La tarde siguiente, Hasín salió del despacho que había elegido para trabajar por su proximidad a la guardería. Al acercarse a la cristalera, vio que Sammy estaba sentado en una trona, atado. El niño estaba girado hacia una ayudante que estaba repartiendo la merienda. Hasín pensó que su hijo pasaba demasiadas horas al día atado a aquella sillita. Parecía un prisionero. Estaba seguro, pero aburrido. No podía explorar. Hasín recordó su desdichada infancia. No había conocido a su madre y no había sido capaz de ponerle rostro a su padre hasta los diez años. Nadie había acudido a tomarlo en brazos cuando lloraba. Todo a su alrededor había sido demasiado estricto. Desde muy pequeño lo mandaron interno a una academia militar en el extranjero, donde aprendió disciplina y aguantó bromas de otros niños. Durante muchos años su padre solo había sido una figura distante de gran poder, que lo amonestaba a través de un ayudante, siempre que sus notas no eran excelentes. Gracias a Dios, casi todo se le había dado bien, pero aún así jamás había obtenido ninguna felicitación. Al haber tenido aquella infancia tan desoladora, quería que su hijo tuviera una muy diferente. En Cuarán, Sammy no tendría que estar buena parte del día así. Podría moverse porque siempre habría alguien pendiente de él, pero dejándolo explorar su mundo. Hasín observó cómo a Sammy se le caía un trozo de pan al suelo. El niño alargó el bracito para intentar recuperarlo, pero no llegaba. Entonces miró a su alrededor, en busca de alguien que pudiera ayudarlo, pero la cuidadora estaba ocupada con otros niños. Al final se puso a llorar. Una de las cuidadoras lo oyó, se acercó y le dio un juguete, pero el niño lo tiró con todas sus fuerzas y siguió llorando. La cuidadora pasó de largo para atender a otro niño. Sin pensarlo dos veces, Hasín entró en la guardería. Esquivó a la directora y tomó a su hijo en brazos. A Sammy le caían gruesas lágrimas por las mejillas. Estaba desolado. Me lo llevo, anunció, entregándole el trozo de pan que Sammy estaba buscando. Al salir de la guardería, vio que su equipo de seguridad lo miraba sorprendido. Era la primera vez en su vida que veían a un miembro varón de la familia, Rice, con un bebé en brazos, pues no iba a ser la última. Sammy estaba encantado en brazos de su padre. Había recuperado su anhelado trocito de pan y lo mascaba feliz. Elinor trabajó duro aquel día a pesar de que estaba agotada, pues apenas había dormido aquella noche. Se la había pasado dando vueltas, haciéndose preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Debería darle una segunda oportunidad a su matrimonio con Hasín por el bien de Sammy? ¿Sería lo mejor para su hijo que ella sacrificara sus necesidades y deseos para que el niño ocupara su lugar en la línea de sucesión al trono de Quarán? ¿Cuánto tiempo se quedaría Hasín en Londres? Elinor amaba profundamente a su hijo y temía que la presencia del príncipe interfiriera en sus vidas. Olivia no había dicho nada y nadie sospechaba que ella, una simple empleada, tuviera un hijo con el nuevo propietario. Al finalizar su jornada de trabajo, se dirigió a la guardería a recoger a Sammy y comprobó, satisfecha, que los guardaespaldas ya no estaban en la puerta. Al verla entrar, Olivia la miró extrañada. —¿Qué pasa? —le preguntó Elinor. —El príncipe se ha llevado a Sammy después de comer. —Creía que lo sabías —contestó la directora preocupada. —¿Se lo ha llevado? —preguntó, horrorizada. —Sí, ha dicho que se lo llevaba a casa. Elinor sintió que el pánico se apoderaba de ella. —¿Se lo habría llevado a Quarán? Elinor sintió que se debilitaba y, por primera vez en su vida, se desmayó. Cuando volvió a abrir los ojos, Olivia le dijo que había llamado al príncipe para informarle de lo ocurrido. Elinor comprobó que habían llegado dos guardaespaldas a buscarla. Eso la alivió profundamente. Entonces no se había llevado a Sammy a Quarán. —¿Pero cómo se había atrevido a sacarlo de la guardería sin decírselo? Elinor entró en la biblioteca, muy nerviosa. —¿Dónde estás, Sammy? —le preguntó a Hasín. —Está durmiendo. Arriba. —Ahora vamos. —Primero quiero hablar contigo —le interrumpió Elinor, acercándose y mirándolo fija y seriamente. —No tienes derecho a llevarte a Sammy de la guardería sin mi permiso. —Soy su padre —le recordó Hasín. —He hecho lo que he creído mejor para él. Estaba disgustado y no lo estaban atendiendo bien. Por eso me lo he llevado —le explicó. —No tenías derecho —insistió Elinor. —¿Tienes idea de cómo me he sentido cuando me he enterado de que te lo habías llevado? Creía que te lo habías llevado a Quarán y que no lo iba a volver a ver. —Tienes suerte de que no todos seamos como tú —contestó Hasín. —Nunca os haría una cosa así, ni a ti ni a Sammy. —Tendrías que haberme dicho algo —protestó. —Te he llamado por teléfono. Elinor se sacó el móvil del bolso y vio que efectivamente tenía dos llamadas perdidas. Aquello hizo que se apaciguara. Por lo menos había intentado ponerse en contacto con ella. —¿Y por qué iba a tener que contar con tu permiso para llevarme a mi hijo? ¿Acaso tenías tú mi permiso cuando te fuiste? —le recriminó Hasín. —Eso fue diferente —se defendió Elinor. —Tenía mis razones para hacer lo que hice. —De eso nada —insistió Hasín. —La única razón de peso para que me hubieras privado de mis derechos paternos habría sido que yo hubiera sido, no sé, un delincuente o algo por el estilo. —Pero ese no fue el caso. Cuando te fuiste y me abandonaste el día de nuestra boda, solo estabas pensando en ti y en cómo te sentías tú. Estoy seguro de que no te paraste a pensar cómo afectaría tu decisión a mí o a nuestro hijo. Elinor comprendió consternada que tenía razón y tuvo que apoyarse en la mesa. —Aún así, lo odiaba. Lo odiaba porque siempre que estaba en su presencia se sentía mal. Se había enamorado perdidamente de él cuando se habían conocido. Le había entregado su virginidad a las pocas horas, y aquello le daba vergüenza. Y siempre que estaba con él lo recordaba, y se sentía fatal. —¿Qué querías que hiciera después de oír lo que te decía Yaminat, que se suponía que tenía que hacer, tragarme mi orgullo después de cómo te habías aprovechado de mí y ponerme a pensar si serías o no un buen padre? —No me aproveché de ti en ningún momento, se defendió Hasín. No estabas en tus cabales y no tomaste una buena decisión. —No intentes recordarme mis errores. Concéntrate en los tuyos —añadió en tono burlón. —Te fuiste y me dejaste en una situación muy delicada, sobre todo con mi familia. Te tuve que decir a mi padre que me había casado, pero no sabía dónde estaba mi mujer. —Cualquier mujer se habría ido después de una boda tan horrible. Lo pasaste fatal y no podías esconderlo. —Eso fue porque estaba actuando sin el consentimiento de mi padre —contestó Hasín, mirándola con frialdad. —Te di la oportunidad de dar marcha atrás —le recordó Elinor. —Palabras vanas, imposibles de seguir. Negar a nuestro hijo la condición de heredero habría sido espantoso. —Lo habría condenado a vivir siempre a la sombra. No habría podido conocer a mi familia ni reclamar lo que es suyo. Yo no habría podido soportarlo. Por eso tomé la decisión de presentarme ante mi padre, ya casado contigo. No me hacía ninguna gracia, pero era la única salida. —Me habría sido de mucha utilidad que me lo hubieras explicado —comentó Elinor, dolida. —Me mantenías todo lo alejado que podías de ti. ¿Cómo iba yo a saber lo que estaba ocurriendo? —No te interesó nunca cómo me sentía y no te pienso perdonar jamás por ello. Hasín se preguntó por qué las mujeres eran tan irracionales. —Una boda era una boda, y eso quería decir que seguían estando casados. Elinor estaba guapísima. Al acalorarse se le había subido el color al rostro y sus ojos brillaban como esmeraldas. Sin poder evitarlo, se encontró deslizando la mirada hasta sus labios. —No me mires así —se indignó Elinor. —Sigues siendo mi mujer y no he estado con ninguna otra desde la última vez que estuve contigo —contestó Hasín con naturalidad. Elinor se quedó muy sorprendida, pues había creído que su matrimonio no era más que un formalismo, y no había esperado que Hasín le fuera fiel durante la separación. De hecho, siempre había creído que se habría divorciado de ella. Enterarse ahora de que había permanecido célibe como ella la llenaba de satisfacción. —Sabía que te encontraría —comentó Hasín con voz ronca. —Quiero ver a Sammy —contestó Elinor, intentando romper la tensión que se estaba formando entre ellos. Hasín estaba encantado. Elinor estaba enrojeciendo por momentos, hasta que se le ocurrió que todo aquello bien podía ser uno de sus montajes. Se hacía la tímida para impresionarlo. Era evidente que quería ganárselo, pues sería mucho más fácil manipular a un hombre que la apreciara más que a uno que conociera sus vilezas. Pero Hasín ya no estaba tan convencido de que Elinor fuera una cazafortuna sin escrúpulos. De haberlos ido, ¿por qué se habría ido justo después de conseguir casarse con él, y sin pedir ninguna pensión de manutención millonaria? Sí, era cierto que tenía un anillo que valía una fortuna, pero su venta no la había librado de tener que trabajar. El modesto puesto que tenía tampoco encajaba con la imagen que Hasín había tenido de ella, lo que lo llevó a preguntarse cuánto querría a Sammy. ¿Lo amaría de verdad? ¿O sólo sería un arma arrojadiza? Elinor consiguió que Hasín la llevara a la habitación en la que dormía Sammy. El niño estaba profundamente dormido. Una enfermera velaba sus sueños. La idea de poder perderlo la aterrorizaba. Su hijo era el centro de su vida. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Le preguntó a Hasín. Solo tenemos dos opciones. ¿Me llevo a Sammy a Cuarán, yo solo? ¿O tú te vienes también en calidad de mi esposa? Contestó Hasín, acompañándola de nuevo hacia la escalera. ¿De verdad crees que voy a aceptar cualquiera de las dos? Le increpó Elinor, furiosa, mientras volvían a entrar en la biblioteca. Si eliges quedarte en Londres, tendrás dinero suficiente para llevar una buena vida. De hecho, te compensaré muy bien por renunciar a Sammy. Serías una mujer muy rica, le dijo Hasín, para ver lo que contestaba y poder juzgar si quería o no a su hijo. ¿De verdad crees que te voy a vender a mi hijo? Se indignó Elinor. Eso depende de ti. Y no te pongas melodramática, por favor. No sería una venta. Me ofendes con tus palabras. Te recuerdo que he parido a Sammy. Le di la vida porque lo amo y lo quería tener. Jamás se lo entregaré a nadie. No pienso cambiar de parecer por todo el oro del mundo. Hasín se acercó a ella. Me alegra oírte decir eso, le dijo. Es evidente que Sammy necesita a su madre. Me alegro de que hayas decidido venirte conmigo. Elinor hizo una mueca de disgusto. Tiene que ser así. Quiero decir, no podría ser de otra manera. Podría instalarme en Cuarán, pero no en tu casa. Así podrías ver a Sammy siempre que quisieras, pero no viviríamos juntos. No pienso dignarme ni a contestar a esa propuesta, contestó Hasín. Siento mucho molestar al señor con mis propuestas, pero todo esto es culpa tuya, le recriminó Elinor. Fuiste tú quien me sedujo, me llevo a la cama, y no utilizo protección. Hemos acabado ya con los reproches o todavía quedan más, se enfadó Hasín. Debemos dejar la rabia atrás y mirar hacia delante. Yo vivo en el presente, y cuando miro a Sammy no veo el pasado, sino el futuro de mi familia. ¿Y qué ves cuando me miras a mí? Seguro que un error que no tiene cabido en tu mundo. Hasín deslizó la mano por la cadera de Elinor y la apretó contra su cuerpo para que sintiera todo su calor. Claro que tienes cabida, le dijo. Hasín se fue apretando cada vez más contra ella, y Elinor sintió el magnetismo que había entre ellos y se estremeció. Creo recordar que a ti también te gusta el sexo, le recordó Hasín. Elinor se sonrojó ante aquellas palabras. Por mucho que se empeñara en odiar a aquel hombre, lo cierto era que lo deseaba. Y aquello hacía que se odiara también a sí misma. Para que nuestro matrimonio funcione, vamos a necesitar mucho más que eso, comentó, muy seria. Quédate conmigo esta noche, la instó Hasín. Podemos empezar de nuevo. Elinor sintió que la piel se le ponía de gallina, pero consiguió apartarse. No se fiaba de sí misma. No sabía controlarse en su presencia. Se dijo que el sexo no era importante para ella, que no podía serlo, que no podía permitirse caer a sus pies en cuanto Hasín le susurraba un par de cosas. Ni por asomo contestó. Tengo que volver a Cuarán pasado mañana, anunció Hasín. Mi padre no está bien de salud y me necesita a su lado. Necesito que me des una contestación a mi propuesta cuanto antes. Elinor se quedó en una dada de la rapidez con la que Hasín había vuelto a las cosas serias. ¿Y qué esperaba? Primero intentaba convencerla con arrumacos, y como no le daba resultado, se ponía serio y ordenaba. Pero Elinor no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. ¿Tú te educaste aquí, en Inglaterra, no? Le preguntó. A partir de los dieciséis años, contestó Hasín. Respeto profundamente a tu familia, a tu pueblo y la importancia que Sammy tiene para vosotros. Pero tengo intención de que se críe aquí, dentro de unos años cuando sea mayor y pueda decidir que haga lo que quiera. Hasín la miró muy serio. Imposible, declaró. Yo recibí parte de mi educación en el extranjero porque no era el heredero. La educación de Murad fue muy diferente. Sammy es mi primogénito y mi heredero. No puedo permitir que lo eduques aquí. No te estoy pidiendo permiso para nada, se indignó Elinor. Te estoy diciendo que no quiero vivir en Cuarán. ¿Me entiendes? Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, explotó Hasín. Tengo inmunidad diplomática. Si hubiera querido, me habría podido llevar a Sammy hoy a Cuarán y no habrías podido evitarlo. Sammy es de vital importancia para la sucesión y la estabilidad de mi país. Y no pienso descansar hasta que lo lleve allí. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, te estoy pidiendo que consideres tu postura y el futuro de Sammy con sentido común. Sin dejarte llevar por las emociones y el egoísmo, contestó Hasín con desdén. Mi pueblo no aceptará a Sammy como rey si no lo conoce. Y Sammy no podría aprender nuestra lengua y nuestra cultura viviendo aquí. Si le niegas la oportunidad de vivir en Cuarán, lo estarás condenado a ser un desconocido allí. No soporto que me presiones así, se defendió Elinor. Yo solo hago lo que creo que tengo que hacer, contestó Hasín. A ver si entiendes que Sammy no es un niño normal y corriente. Algún día él también tendrá que entender que esa responsabilidad lleva a parejados grandes privilegios. Elinor entendía todo aquello, pero no podía soportar tener que elegir entre sacrificar sus necesidades o las de su hijo. ¿Le perdonaría a Sammy si no le permitiera empaparse de la cultura de su padre y vivir con él? Separar a un niño de su padre era cruel. ¿Cómo le iba a hacer eso a su hijo? Me quiero ir a casa con Sammy, suspiró. Unos minutos después, Hasín estaba sacando a Sammy de la cuna en la que descansaba. Aunque estaba despierto, seguía sondoliento después de la siesta que se había echado, y al ver que no reconocía el lugar en el que se encontraba, se puso a hacer pucheros. Su padre lo consoló amablemente, y Elinor observó que Hasín era cuidadoso y cariñoso con su hijo, y que Sammy confiaba en él. Ya me iba conociendo, comentó Hasín, satisfecho, cuando el pequeño apoyó la cabecita en su hombro. Al ver a su madre, Sammy le tiró los bracitos muy contento, y Elinor lo tomó en brazos mientras Hasín le contaba por qué se lo había llevado aquella tarde de la guardería. No podía soportar verlo llorar, concluyó. Elinor se dio cuenta de que estaba habiendo una faceta de Hasín que no creía que existiera. Cuando se trataba de su hijo, el príncipe se mostraba tierno y cariñoso. ¿Qué no daría a ella por despertar en Hasín los mismos sentimientos? Aunque sabía que aquello era imposible, debía pensar en el futuro de su hijo y en lo que era mejor para él, así que sólo había una opción. Si no hay otra opción, y de verdad es lo mejor para Asámi, acepto irme a vivir a Cuarán, murmuró mientras bajaban las escaleras. Has tomado la decisión correcta y no te arrepentirás, contestó Hasín. Sabes perfectamente que no tengo más remedio que aceptar. ¿Cuándo me has dicho que podría haberte llevado a Asámi con tu inmunidad diplomática? No sé, me he sentido tan mal, le recriminó. Elinor era consciente de que albergaba sentimientos encontrados por el padre de su hijo. Lo odiaba, sentía una gran fascinación al mismo tiempo por él, sensualidad, y tenía la loca esperanza de que todo aquello tuviera un final feliz, de que Hasín se enamorara de ella perdidamente. Pero su madre le había enseñado no confiar en los finales felices, así que mucho mejor no pensarlo. Al llegar a casa, Elinor hizo unas cuantas gestiones para dejar su partida de Inglaterra arreglada y aquella noche se quedó hablando hasta tarde con sus amigas. A la mañana siguiente dejó el trabajo y ante la insistencia de Hasín, Sammi y ella salieron de compras con él. Por lo visto, había que tener un montón de ropa apropiada para el clima de Cuarán. Era increíble lo que sabía Hasín de los gustos femeninos en aquella materia. —Has estado con muchas mujeres, ¿verdad? le preguntó mientras Hasín elegía prenda tras prenda y decidía que a Elinor le iban bien el verde y el azul. —Con unas cuantas, pero no me parece apropiado hablar contigo de ello. Elinor apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos. No podía soportar la idea de que Hasín hubiera estado con otras mujeres. —No quiero hablar en detalle del tema, opinó Elinor, molesta, pero ahora comprendo que aquella noche en Woodrow Court me las estaba viendo con un experto en la materia y yo... simplemente no lo sabía. —Piensa lo que quieras, contestó Hasín, sin darle importancia al asunto. Era cierto que Hasín había tenido muchas relaciones, pero siempre habían sido discretas y no se arrepentía de ninguna. Pronto se había dado cuenta de que muchas mujeres estaban encantadas de compartir con él los placeres íntimos a cambio de aparecer en público con él y de carísimos regalos. Hasín miró a Elinor que estaba tensa. Hasín sabía que a todas las mujeres les encanta ir de compras y había creído que aquella propuesta de ir de compras podría alegrar a Elinor, pero no estaba surtiendo el efecto deseado. Aquello lo llevó a darse cuenta de que en realidad apenas conocía a Elinor Tempets y desde luego no sabía lo que había en su cabeza. Elinor le mandaba señales contradictorias. ¿Qué ocurría? ¿Por qué no le gustaba como a otras mujeres que siempre estaban encantadas de estar con él? ¿Por qué estaba allí sentada mirando la ropa como si fuera un poco puritana? Aquello hizo sonreír a Hasín. Elinor se sentía cada vez más enfadada. Como de costumbre, Hasín había ignorado sus preguntas y comentarios y la mantenía a distancia. No quería que lo conociera. Evidentemente su papel iba a consistir en ser la madre de Sammy, no la esposa del príncipe. La siguiente parada en la ruta le puso los pelos de punta. Se trataba de una exquisita boutique de lencería femenina. Mientras ella permanecía petrificada en un rincón, Hasín seleccionó con naturalidad un montón de conjuntos frívolos y atrevidos. Elinor se sentía profundamente nerviosa. ¿Cómo se atrevía Hasín a elegir su ropa íntima? No pienso ponerme esa lencería ni harta de vino, exclamó furiosa en la limusina. Hasín sonrió con picardía. Estarías genial con uno de esos conjuntos, comentó con ironía en cualquier sitio, pero prefiero que te los pongas en vida y que yo pueda disfrutarlos. Así que soñando exclamó indignada. ¿Sabes que muchas veces los sueños se hacen realidad, querida? Contestó Hasín. En esta ocasión no, te lo aseguro, contestó Elinor, desviando su atención hacia Sammy, que se había quitado un calcetín y estaba explorando sus dedos de los pies. Ni por todo el oro del mundo habría admitido Elinor que el interés de Hasín por verla con aquellos conjuntos había despertado en su interior una llama de pasión y esperanza. Para no dar alas a aquellos pensamientos, se concentró en el equipaje que tenía que hacer al llegar a casa. Al día siguiente se iban a un país desconocido e iba a tener que hacer un gran esfuerzo para adaptarse. Capítulo 7 ¿Quieres que te diga la ropa que te puedes poner para conocer a mi padre? Se extrañó Hasín. No te preocupes, no se va a asustar si llevas las piernas al descubierto. No hay ningún protocolo al respecto, tranquila. Elinor volvió al habitáculo del avión donde se estaba cambiando. Ojalá hubiera pensado en aquel detalle antes de hacer las maletas. Con un suspiro eligió un traje de chaqueta en tono azul cielo que le pareció lo suficientemente clásico. Al hacerlo, se fijó en el anillo de pedida que lucía ahora en el dedo anular de su mano derecha y se estremeció. Era exactamente el mismo anillo que Murat le había regalado a su madre años atrás. Hasín lo había recuperado para ella y se lo había entregado al subir al avión junto con la alianza de boda. Elinor había protestado pero no había servido de nada. No le hacía gracia lucir aquel anillo de compromiso que le recordaba a la historia de amor de su madre. ¿Por qué quieres que me lo ponga? Porque es el anillo que siempre lleva la mujer del príncipe heredero le había explicado Hasín. Pues tu hermano no se le odió a su mujer. No. Y debería haberlo hecho. Yamina tenía derecho a tenerlo. Sigue sin creer lo que te conté de Murat y mi madre ¿verdad? Ya hablaré con mi padre sobre ello para que me lo confirme. Si es verdad claro había contestado Hasín. Tu padre no quiso hablar del tema. Mi padre se sorprendió Elinor. ¿Desde cuándo conoces tú a mi padre? Fui a verlo cuando desapareciste contestó Hasín recordando la obsesiva culcritud de la casa del catedrático y la ausencia total de fotografías de su única hija. Me dijo que se pondría en contacto conmigo si sabía algo de ti. Mi padre jamás reconocería que su mujer había tenido una relación amorosa con uno de sus alumnos antes de casarse con él. ¿Te dijo también lo mala estudiante que era yo? Hasín se quedó helado. No. Pues suele contárselo a todo el mundo. Quiero que sepas que me preocupé mucho cuando desapareciste. Mis hombres se pusieron en contacto con todas las agencias de cuidadoras infantiles que encontraron. Dejé ese trabajo durante el embarazo y me puse a hacer un curso de auxiliar administrativo para después y me ha venido muy bien. La verdad es que tuve suerte en lo profesional. También en el aspecto personal pues conocía a Alisa y a Lindy y nos hemos hecho muy amigas. Me alegro de que estuvieran a tu lado. Yo también lo habría estado si me hubieras dejado. En aquel momento el avión tomó tierra y Elinor se percató de que había una muchedumbre esperándolos. Nuestra llegada es todo un acontecimiento le explicó Hasín. Todo el mundo quiere conocer a Sammy. Cuando murió mi hermano la monarquía de Quarán se quedó sin sucesor. Ahora eso está asegurado con nuestro hijo y eso es muy importante para mi pueblo. Al bajar una banda militar interpretó el himno nacional y los saludó con solemnidad. Los dignatarios se acercaron a darles la bienvenida y los acompañaron a la limusina oficial que habría de conducirlos al Palacio Real. Por las calles por las que iban avanzando había gente saludándolos. Elinor se fijó en los edificios de estilo occidental mezclados con los más tradicionales y se dijo que aquel lugar era mucho más moderno de lo que había esperado. El palacio resultó ser una mole de mármol blanco que según le explicó Hasín había sido diseñado por un arquitecto famoso para Murad. A él personalmente no le gustaba mucho pero allí era donde iban a vivir. Cuando la limusina se paró Hasín tomó a Sammy en brazos para que Elinor pudiera bajar con más facilidad. Fuera los esperaba todo el personal de servicio Nada más bajar del vehículo Elinor sintió un calor aplastante que hizo que el sudor bañara su delicada piel. Cuando la limusina se paró Hasín tomó a Sammy en brazos para que Elinor pudiera bajar con más facilidad. Fuera los esperaba todo el personal de servicio Nada más bajar del vehículo Elinor sintió un calor aplastante que hizo que el sudor bañara su delicada piel Estaba incómoda porque se le pegaba la ropa al cuerpo a causa del calor y le faltaba la respiración de los nervios de ir a conocer al rey Aquil así que agradeció el aire acondicionado que había dentro de palacio Quería terminar con aquello cuanto antes Sabía que era la mujer extranjera que se había casado con el ahora príncipe heredero porque se había quedado embarazada ¿Cómo la recibiría el rey Aquil? La guardia real los acompañó hasta la sala de reuniones del monarca Una vez ante él Elinor se sorprendió al verlo recostado en un diván Se trataba de un hombre muy mayor Tenía el pelo cano estaba muy delgado y parecía muy débil Todos los saludos protocolarios se hicieron Hasin acercó a Sammy a su padre Es un niño de ojos muy vivos comentó el rey mirando a Elinor con aprobación Además le pusiste el nombre de mi bisabuelo Una elección muy buena Tienes un gusto exquisito Elinor se sonrojó ante aquel inesperado cumplido Lo cierto era que había elegido el nombre de su hijo después de haber visitado la página web de Cuarán y haber descubierto que su antepasado había sido un hombre bueno y sencillo que había logrado que las diferentes tribus que poblaban sus territorios hicieran las paces Además en inglés Sammy era un nombre fácil Tras aquel comentario el rey se puso a hablar en su idioma con su hijo Hasin se puso tenso y nervioso Era evidente porque estaba apretando las mandíbulas y los puños como si se estuviera conteniendo De repente un criado se ofreció para acompañar a Elinor y a Sammy a sus aposentos Aunque sentía curiosidad Elinor agradeció el poder salir de aquella estancia en la que había quedado más que patente que la relación entre padre e hijo no era buena ¿Por qué se llevarían así? Pues ¿Por qué iba a ser? Hasin se había casado con una extranjera desconocida sin permiso de su padre Evidentemente estaban discutiendo por su culpa En aquel momento Elinor se fijó en que una joven de belleza cautivadora se dirigía hacia ella y bataviada con un vestido en blanco y negro exquisito y lucía un broche de esmeraldas que a Elinor se le antojó excesivo para aquella hora del día Al llegar a su lado se paró para admirar a Sammy Tienes un hijo adorable le dijo Soy Laila la prima de Hasin me han pedido que te ayude a instalarte Gracias contestó Elinor Acabo de llegar y no conozco nada añadió admirando la melena negra y lustrosa y los labios carnosos y rojos de Laila Ya me imagino contestó la prima de Hasin guiándola por un pasillo Supongo que no te hará ninguna gracia la idea de todas las restricciones que vas a vivir a partir de ahora La verdad es que no me han informado de ninguna Ser miembro de la familia real tiene muchas cosas buenas pero también te obliga a llevar una vida un poco aburrida se quejó la joven En Londres hago lo que me da la gana pero aquí Elinor no quería hablar de cosas así y cambió de tema Supongo que la muerte en Murat debió de ser un golpe muy fuerte para la familia El pueblo quiere más a Hasin Murat tenía gustos más extravagantes y podían resultar ofensivos y no gozaba de buena fama El pequeño y tú sois la joya de la corona de Hasin la guinda del pastel Tener un hijo tan rápidamente es una bendición Estamos todos encantados Enhorabuena Bueno pues no sabía que Sammy fuera tan importante Es importante para la familia y para el país De hecho te van a entrevistar a ti y le van a hacer un reportaje fotográfico a él Nunca antes se había hecho algo así en la familia real Elinor no tenía ni idea de todo aquello y temía que la situación la sobrepasara pero guardó silencio Esta es la habitación de Sammy anunció Laila entrando en una preciosa estancia llena de juguetes No te los voy a presentar porque no hablan inglés añadió refiriéndose a los seis criados alineados junto a la pared que habían inclinado la cabeza al verlas aparecer Deja a Sammy con ellos mientras te enseño el resto de tus dependencias Elinor tragó saliva No le gustaba que aquellas personas a las que no conocía de nada cuidaran de su hijo Venga que no pasa nada lo van a tratar muy bien la urgió Laila con impaciencia Después de Hasín Sammy es la persona más importante de palacio ¿No te olvidas del rey? le preguntó Elinor mientras volvían a salir del pasillo Mi tío está teniendo una larga vida porque es muy fuerte de carácter pero está muy enfermo y de hecho Hasín se ocupa ya de muchas de sus responsabilidades Elinor sabía que el monarca estaba delicado de salud pero no sabía que estuviera tan grave eso quería decir que a lo mejor en breve Hasín tendría que asumir el trono y ella con él Elinor volvió a tragar saliva Laila la condujo a través de un patio ajardinado hacia un edificio construido aparte al llegar le dijo algo a un criado Mira aquí es donde vais a vivir mi primo y tú le informó Elinor miró a su alrededor y le gustó lo que vio pero se preguntó por qué Sammy tenía que dormir en el otro edificio lo querrían apartar de ella estás muy callada comentó Laila estás nerviosa porque vas a ser reina añadió a mí me encantaría de no haberte casado tú con Hasín seguramente lo habría hecho yo y sería yo la reina concluyó con naturalidad Elinor se quedó estupefacta Hasín ni tú mi tío quería que nos casáramos contestó Laila sirviendo el té que les habían llevado pero Hasín quería disfrutar de su soltería y luego de repente apareciste tú ya así que todas mis esperanzas se fueron al garete proclamó Laila encogiéndose de hombros a menos claro está que quieras que lo compartamos aquello hizo reír a Elinor no es mi estilo lo siento Laila muchas mujeres comparten a sus hombres en Oriente Medio y les va muy bien de verdad insistió Laila un hombre viril siempre quiere tener varias mujeres con las que poder dar rienda suelta a sus necesidades y para nosotras también es mejor así porque así no busca fuera de casa lo que tiene dentro Elinor no se podía creer lo que estaba escuchando Laila hablaba en serio perdona te he asustado se disculpó la prima de Hasín sin embargo ten presente que lo que te he dicho es cierto mira lo que le pasó a Yamina se negó a que Mura tomara una segunda mujer y poco después su matrimonio comenzó a hacer aguas por todas partes añadió mira me arriesgaré contestó Elinor no pienso compartir a Hasín con nadie para que lo sepas todo el mundo en palacio comenta que Hasín te va a ofrecer ese arreglo y espera que lo aceptes insistió la joven y yo quiero que sepas que cuento contigo para callar ese absurdo rumor contestó Elinor con firmeza la prima de su marido era venenosa como un escorpión cuando se quedó sola Elinor se dio cuenta de que estaba preocupada aquella mujer celosa y despechada le podía hacer la vida imposible Zahid el mayordomo le enseñó el resto de su nuevo hogar y Elinor descubrió sorprendida que había sitio más que suficiente para instalar a Sammy gracias a Dios Zahid hablaba inglés muy bien y pudo contestar a todas las preguntas de Elinor que estaba horrorizada ante la falta de personalidad de las estancias donde no había ni una triste fotografía aquella casa parecía un hotel Elinor no estaba cambiando cuando llegó Hasín se cambió rápidamente mi padre quiere que nos volvamos a casar anunció vaya con lo bien que te lo pasaste la primera vez bromeó Elinor pero Hasín no se rió no considera válido nuestro matrimonio civil y ha preparado todo para nuestro enlace aquí no tenemos más remedio que obedecer nos casamos mañana pero qué prisas podríamos recuperar a Sammy antes por favor cómo recuperar dónde estás extrañó Hasín Elinor le explicó lo ocurrido pero si el personal de palacio hace siglos que no cuida de un bebé suspiró Hasín llamando a Zaid y dándole instrucciones a partir de ahora Sammy dormirá aquí Elinor sonrió encantada y siguió Hasín al dormitorio una vez allí se fijó en que parecía muy molesto Has discutido con tu padre por la boda no hemos discutido hemos tenido una diferencia de opinión que no es lo mismo contestó Hasín quitándose la camisa no estoy acostumbrado a que nadie me diga lo que tengo que hacer ni siquiera mi padre y no me gusta resulta que después de casarnos vamos a tener que pasar un mes recluidos los dos solos para conocernos mejor pero ¿qué dices? extrañó Elinor mi padre no confía en nuestra unión el hecho de que desaparecieras después de la boda lo tiene muy confuso y si nos divorciáramos la monarquía sufriría un gran revés está convencido de que nuestro matrimonio solo irá bien si me olvido de mis responsabilidades durante un tiempo y me concentro única y exclusivamente en Sammy y en ti oh no son más que tonterías mi padre está muy enfermo y lo último que necesita es tener más trabajo continuó Hasín quitándose la camisa con impaciencia lleva un tiempo intentando aligerar su agenda pero si yo no estoy no superaría otro ataque ¿y por qué insiste? en esta familia somos así de cabezotas contestó Hasín unos somos cabezotas y otros mentirosos ¿verdad Elinor? no puedo soportar vivir con una mentirosa Elinor lo miró con la boca abierta ¿y eso a qué viene? le he preguntado a mi padre por tu estúpida historia sobre Murat y tu madre y me ha dicho que no tenía ni idea de lo que le estaba contando protestó Hasín iracundo mi hermano jamás le pidió permiso para casarse con ninguna mujer que no fuera Yamina pero eso no es posible mi madre en persona me lo contó muchas veces fue algo muy importante en su vida no tenía por qué mentirme tú eres la que miente la interrumpió Hasín ¿por qué no admites la verdad? Murat te regaló el anillo porque entre vosotros había algo eso no es cierto gritó Elinor Hasín se quitó los calzoncillos y Elinor no pudo evitar quedarse mirando aunque estuvieran discutiendo su desnudez la turbaba si no fuera porque me consta que eras virgen te echaría ahora mismo del palacio exclamó Hasín enfadado ¿aceptas un anillo que vale una fortuna de un hombre casado y luego se acuesta con su hermano? oye no digas cosas de mí fuiste tú el que vino a por mí no yo a por ti Hasín se metió en la ducha y abrió el agua estaba disgustado por haber creído en ella lo suficiente como para sacar el tema delante de su padre había querido creer su versión de los hechos porque la verdad era insoportable para él estaba casado con una mujer avariciosa mentirosa inmoral que había utilizado sus encantos para manipular a su hermano a pesar de todo Elinor no parecía avergonzada estaba rabiosa y lo miraba enfurecida pero Hasín no se dejó impresionar había intentado engañarlo y se merecía todo lo que le estaba diciendo fuiste tú el que vino a por mí no te olvides insistió Elinor y tú no te resististe precisamente le recordó Hasín porque te ibas a resistir se preguntó en voz alta era mucho mejor partido que Murat pues no estaba casado como no ibas a querer estar conmigo no me puedo creer que me estés insultando de esta manera ah no repitió Hasín será porque mi hermano era mucho más delicado con las mujeres que yo mira se supone que eres mi marido contestó Elinor cuando vas a empezar a comportarte como tal cuando tú dejes de mentir contestó Hasín quiero que me cuentes toda la verdad y la quiero ahora mismo hasta dónde llegaste con mi hermano no debió de ser una tontería cuando te dio a ti ese anillo mira no has comprendido nada y no pienso contestar a esas preguntas no pienso volver a casarme contigo te lo advierto ya tuve bastante con una vez mira no estás en posición de amenazarme no me obligues a contarle a mi padre el sordido flirteo que hubo entre Murat y tú si lo hago efectivamente no habría boda pero te encontrarías volviendo a Londres tú sola Elinor se estremeció no me digas eso en Cuarán puedo hacer lo que me dé la gana querida contestó Hasín por ejemplo tomar una segunda esposa se burló Elinor Hasín se quedó petrificado te crees muy graciosa eso es lo que me ha dicho tu prima Laila que me ibas a proponer ella jamás diría una cosa así se indignó Hasín es todo cosecha tuya te encanta mentir y meter cizaña hace más de un siglo que en este país se dejaron de hacer esas cosas no seas tan snob en tus prejuicios yo no tengo prejuicios se defendió Elinor Hasín se envolvió en la toalla con la que se había secado y salió del baño Elinor lo siguió sospechando que había caído en una trampa la prima de su esposo había conseguido lo que se proponía enfrentarlos era evidente que Hasín se sentía profundamente herido por su sugerencia ese comentario ha sido de muy mal gusto insistió Hasín deberías estar avergonzada me voy a cenar con mi padre nos vemos mañana Elinor se cruzó de brazos y apretó los labios estaba furiosa por cómo la estaba tratando tan furiosa que podría haberse puesto a llorar de rabia y a mí qué me importa al espeto ten cuidado con tus modales y mañana no comentes delante de mi familia nada que tenga que ver con temas espinosos como el de las diferencias culturales le indicó Hasín recuerda que tu comportamiento nos afecta a Sammy y a mí intentaré no avergonzar a nadie contestó Elinor desde la ventana observó cómo Hasín se vestía a la manera tradicional sin mediar palabra Hasín abandonó el dormitorio veinte minutos después le llevaron a Sammy y lo instalaron en la habitación que había frente a la de sus padres cuando su hijo se hubo dormido Elinor aceptó la cena que Zay le había preparado se sentía fatal Laila la había engañado le había hecho creer que su esposo se disponía a tomar una segunda esposa y ahora Hasín creía que se había burlado de él y de sus tradiciones además la tenía por una mentirosa porque su padre no había confirmado la relación que había habido entre Murat y su madre y si el rey no podía hacerlo entonces ¿quién? lo habría olvidado o de verdad no sabría nada fuera como fuese Hasín estaba convencido de que había intentado seducir a Murat para robarle el marido a Yaminat y ocupar su lugar pero había cambiado de parecer cuando él más joven y soltero había aparecido en escena ¿qué tipo de relación iba a tener con el padre de su hijo ahora? Capítulo 8 el cuerpo cansado y los ojos hinchados no se podía creer que se fuera a casar por segunda vez se incorporó lentamente y se percató de que todavía no había amanecido del todo así que buscó la lámpara que había en la mesilla de noche buenas noches la saludó Hasín era lo último que él y Norse esperaba hola contestó confusa al ver la silueta de su esposo junto a la cama se había cambiado de ropa y no iba tan elegante como de costumbre llevaba vaqueros y una camiseta de algodón el pelo revuelto y no se había afeitado lo que extrañó a Elinor pero lo que llamó poderosamente su atención fueron sus ojos perdona por despertarte pero no podía dormir se disculpó Hasín ayer por la noche nos despedimos en muy malos términos y no debía haber sido así perdí los estribos y me mostré grosero y cruel sí murmuró Elinor le costó hablar pues en su interior se estaba librando de una verdadera batalla Hasín parecía realmente abatido y no podía seguir odiándolo así lo que más le apetecía en aquellos momentos era tocarlo abrazarlo tenerlo cerca ahí de hecho cuando habló alargó una mano hacia él Hasín se apresuró a tomárselas cuando te imagino flirteando con Murat me enfado tanto que no soy capaz de controlar la ira confeso Elinor comprendió que eran celos lo que hacía que Hasín se comportara así y le hizo una señal para que se sentara en la cama a su lado Nunca nunca aflirte con Murat le aseguró nunca tu hermano siempre me trató como si fuera mi padre todo lo que hablamos en privado lo podría haber dicho delante de su mujer o de cualquier otra persona siempre se mostró amable conmigo pero eso es todo Hasín la miró a los ojos y exhaló lentamente intentaré aceptarlo no es que no quiera creer la historia que tú dices que hubo entre mi hermano y tu madre Precisamente por lo que hubo entre ellos comencé yo a trabajar en casa de tu hermano y estamos hoy aquí Hasín se perdió en las profundidades verdes de los ojos de su mujer y decidió no darle más vueltas al asunto e investigarlo por su cuenta Era consciente de que tendría que haber hablado directamente con Murat pues él le podría haber contado la verdad de primera mano pero no lo había hecho y ahora su hermano había muerto Por primera vez se preguntó si no habría malinterpretado la relación que había habido entre Murat y Elinor Al fin y al cabo jamás había sido testigo de ella Espero que no te tomes a mal esto que te voy a decir Ayer dijiste que Murat había tenido aventuras extramatrimoniales Ahora entiendo por qué Yamina lo acompañaba a todas partes Claro Creo que su mujer sospechaba de todas las mujeres que estaban cerca de él y con ese pasado estaba más que predispuesta a creer que su marido estaba teniendo una relación con cualquiera incluso con la niñera ¿Crees que Yamina vio lo que no era? Una vez se me quedó mirando fijamente porque Murat y yo nos habíamos reído de algo que había dicho Zara Yamina no hablaba inglés lo que era un poco extraño yo creo que tu hermano me tenía aprecio por lo que a mi madre había significado para él Tal vez Yamina malinterpretó ese afecto no lo sé Lo que sí sé es que Murat jamás me hizo ninguna proposición deshonesta Hasín no se podía creer que su hermano al que le habían gustado siempre las mujeres hubiera pasado por alto la belleza de Elinor pero no quería que aquel asunto siguiera separándolos Yo también tengo mis razones para desconfiar de las mujeres comentó acariciándole la mejilla a Elinor Hace tres años estuve saliendo con Sofía una mujer de familia inglesa aristocrática pensé en casarme con ella me parecía una mujer buena e íntegra pero la prensa me sacó de mi error y me hizo ver cómo era en realidad Vaya contestó Elinor más pendiente del dedo con el que Hasín le estaba acariciando el labio que de la conversación ¿Y cómo era en realidad? Había tenido una ajetreada vida social había consumido toda clase de cosas y se había operado hasta que le restauraron el himen para hacerme creer que era virgen contestó Hasín riéndose mientras sus ojos se deslizaban hacia el escote del camisón de Elinor desde donde se veían sus pechos de porcelana en el fondo aquello me importó poco lo que no pude soportar fueron las mentiras que me había contado me había engañado como un tonto Elinor percibió la amargura y el orgullo herido y comprendió que Hasín tenía miedo de volver a caer en la misma trampa pero no creerás que todas las mujeres somos iguales ¿verdad? Ahora mismo Ahora mismo no sé qué creer querida contestó Hasín sincero la verdad es que ya todo eso me da igual añadió inclinándose sobre ella y apoderándose de su boca la urgencia de su deseo dejó a Elinor en una dada pero se fue tan repentina y rápidamente como había surgido no me puedo quedar anunció Hasín ya casi ha amanecido y se tardan horas en preparar a una novia para su boda Elinor se sorprendió del profundo deseo que tenía de mandar al garete sus deberes para con la ceremonia y decirle que se tumbara a su lado y le hiciera el amor gracias a Hasín estaba explorando su propia pasión y aprendiendo sobre ella necesito unos minutos para poder salir de tu habitación no vaya a ser que me encuentre con alguien en semejante estado comentó Hasín Elinor se sonrojó al verlo acercarse a la ventana por otra parte ser ella la causa del deseo que se transparentaba a través de su cuerpo ser capaz de despertar en él aquella pasión la llenaba de intensa satisfacción Hasín apagó la luz antes de irse y Elinor se estiró a placer y retozó en la cama pensando en el día que tenía ante sí que ahora se le antojaba resplandeciente porque no había ni una sola nube de miedo ni de inseguridad para estropeárselo un rato después la despertó una adolescente de nombre Gamila que le indicó en un inglés impecable que tenía el desayuno servido muchas gracias contestó Elinor a continuación se levantó y se puso un batín mientras lo hacía se fijó en la almohada que había junto a la suya y que estaba sin tocar al hacerlo sintió un profundo dolor en el pecho cómo era posible que un hombre al que hacía poco tiempo creía odiar significara ahora tanto para ella el príncipe Hasín nos ha indicado que le preparáramos un buen desayuno comentó Gamila me gustaría ver a mi hijo antes contestó Elinor el joven príncipe aún duerme contestó he ido a verlo hace poco es un bebé precioso Elinor sonrió encantada ¿verdad que sí? Elinor bajó al comedor y descubrió que había un desayuno estupendo esperándola también se dio cuenta de que tenía hambre así que disfrutó del café de los cereales las pastas con miel mientras desayunaba oía el ajetreo de la casa había gente yendo de un lado para otro y se oían voces femeninas aquí y allá no había ni rastro ni de jasín ni de ningún otro hombre cuando hubo terminado de desayunar la condujeron de nuevo arriba donde le lavaron el pelo varias veces y se lo enrollaron en una toalla mientras le preparaban un baño de espuma ella observó encantada cómo vertían aceite esencial de jazmín en el agua que cubrieron de pétalos de rosa Elinor se metió en el agua y dejó que los aromas la envolvieran jamás había disfrutado de un placer tan grande fue un verdadero sacrificio salir y envolverse en una toalla a continuación Gamila le sugirió que se pusiera ropa informal para cruzar el edificio principal de palacio una vez allí Elinor descubrió que había varias mujeres esperándola sabía que allí las mujeres se hacían la cera para eliminar el vello corporal y aunque no le hizo mucha gracia accedió aunque no fuera una experiencia tan desagradable como había creído disfrutó mucho del masaje de cuerpo completo que le ofrecieron después a medida que las manos de la masajista obraban su magia y la tensión iba desapareciendo de sus músculos se quedó dormida cuando se despertó se encontró con que le estaban haciendo la manicura y la pedicura completamente descansada observó interesada el proceso tras pintarle las uñas le dibujaron preciosos motivos con jena en manos y pies se preguntó si a Gassin le gustarían aquellos elementos tradicionales en ella y sonrió fue un gran alivio que Laila no se encontrara entre el séquito de mujeres que la estaba acicalando porque no sabía si habría sido capaz de mantener la calma le llevaron a Sammy cuando le estaban alisando el pelo el niño le dio un gran beso y se sentó en su regazo muy intrigado por la actividad que había en torno a su madre todas las mujeres demostraron sin reparos la adoración que sentían por el hijo de Gassin y cuando Sammy bajó al suelo a jugar lo colmaron de atenciones y de mimos lo que hizo las delicias del pequeño para terminar la maquillaron y la condujeron a otra estancia donde la esperaba un vestido de novia de corte occidental Elinor se quedó perpleja pues había contado con ir vestida a la manera tradicional del país el vestido elegido era precioso blanco y brillante como si llevara estrellas cosidas ese era el efecto que tenían los miles de cristalitos que cubrían la delicada seda y que reflejaban la luz cuando se lo puso y se miró al espejo Elinor se quedó maravillada era el vestido de novia de sus sueños lo cierto era que el estilo de aquel vestido occidental no iba mucho con las manos y los pies decorados con jena pero se dijo que poco importaba y se puso unas preciosas sandalias blancas a juego para terminar le pusieron un recogido de flores en el pelo del que colgaba un fino y pequeño velo y le llevaron un cofre lleno de joyas esto es regalo de su prometido le dijo Gamila todas las mujeres aguardaron expectantes a que Elinor lo abriera y todas se llevaron la mano a la boca cuando vieron el impresionante collar de diamantes con pendientes a juego que había en el interior incluida a Elinor aquel aderezo le iba perfecto con el escote barco del vestido Elinor bajó en el ascensor con las demás mujeres charlando y riendo al llegar y cuando las puertas se abrieron una niña le entregó un ramo de rosas blancas momentos después vio a Hasín que iba ataviado con un traje gris hecho a medida cuando sus miradas encontraron Elinor sintió que el corazón y el estómago le daban un vuelco al tiempo que una enorme sensación de alivio se apoderaba de ella esta es preciosa articuló Hasín con los labios Elinor sonrió encantada pues no se esperaba todo aquel despliegue de lujo y cuidados le habría encantado tener un momento a solas con Hasín para preguntarle ciertas cosas pero no pudo ser pues los condujeron a una estancia llena de gente y allí se volvieron a casar un intérprete estuvo al lado de Elinor durante toda la ceremonia y le fue traduciendo lo que se iba diciendo Hasín y Elinor intercambiaron alianzas por supuesto Elinor ya conocía su anillo pero ahora le gustaba todavía más que antes una vez concluida la ceremonia posaron para el fotógrafo ¿de dónde ha salido el vestido? le preguntó Elinor a Hasín en voz baja lo han traído de Italia esta mañana me encanta y el collar es tradición que el novio regale un collar de diamantes a la novia tras las fotografías trajeron dos sillas de mano y ayudaron a ambos a subirse lo que fue motivo de sinceras risas a continuación los condujeron a un salón lleno de flores donde los ayudaron a bajar y donde Hasín y Elinor saludaron a sus invitados Elinor se quedó helada al ver avanzar hacia ella a un hombre alto de barba cerrada se trataba de Ernest Tempest su padre al llegar frente a ella la tomó de las manos y frunció el ceño Hasín insistió en que viniera mi madre no ha podido acompañarme porque no aguanta estos calores bueno veo que te las has apañado muy bien comentó quién lo iba a decir la verdad es que nunca creí que llegarás a nada hacía dos años que Elinor no veía a su padre pero no había cambiado en nada le sorprendía que Hasín hubiera conseguido hacerle volar hasta Cuarán para asistir a su boda seguramente el hecho de que se lo hubiera pedido un príncipe heredero había significado algo me alegro de que hayas venido le dijo amablemente te vas a quedar mucho tiempo unos días hay un par de excavaciones arqueológicas muy interesantes en el norte y tu marido ha organizado una visita guiada contestó su padre parece de los que sabe cómo hacer las cosas para salirse con la suya sí contestó Elinor mirando a Hasín y haciendo un gran esfuerzo para no reírse tras aquella breve e inconsecuente conversación Ernest se fue y Elinor se giró hacia su marido no esperaba ver aquí a mi padre murmuró es el único pariente que tienes pero te aseguro que no lo habría invitado si hubiera sabido que te iba a decir que jamás espero que llegaras a nada contestó Hasín visiblemente dolido por cómo había tratado su suegro a su mujer quería que nuestra boda fuera muy especial esta vez Elinor estaba impresionada por el rumbo que habían tomado las cosas y le habría gustado poder hablar más tranquilamente de ello con Hasín pero Laila eligió aquel preciso instante para aparecer llevaba un precioso vestido azul de fiesta y tras dirigir una breve mirada de saludo a Elinor agarró a Hasín del brazo y se puso a hablar en voz baja con él Hasín se rió un par de veces era evidente que se llevaban muy bien aquello hizo que Elinor apretara los dientes te llevas muy bien con tu prima comentó cuando la aludida se alejó crecimos juntos contestó Hasín me ha dicho que espera que la perdones por la broma de ayer fue una broma de muy mal gusto contestó Elinor indignada no le hacía ninguna gracia que la otra mujer consiguiera librarse de una reprimenda tan fácilmente Laila siempre había sido muy bromista y la verdad es que a ti parece fácil engañarte siempre te lo crees todo por raro que parezca Elinor se sonrojó y tuvo que morderse la lengua para no contestar enfadada sabía que se había comportado de manera demasiado crédula te recuerdo que anoche tú también te lo tomaste en serio comentó Hasín asintió poco después se sentaron a la cabecera de la mesa para presidir el banquete nupcial es verdad que tu padre quería que te casaras con Laila le preguntó Elinor incapaz de reprimir la curiosidad ¿te planteaste alguna vez hacerlo? claro que sí en muchos aspectos habría sido la esposa perfecta pero yo tenía 26 años en aquel entonces y aunque Laila siempre me ha parecido muy atractiva no quería casarme ni con ella ni con nadie perfecta y muy atractiva era evidente que Hasín apreciaba los encantos de su prima y aquello le recordó que se había casado con ella única y exclusivamente porque se había quedado embarazada mientras ella se debatía con aquella amarga idea la celebración siguió su curso mientras comían se recitaron poemas y se tocaron piezas musicales también hubo danzas tradicionales con espadas al atardecer salieron al balcón a ver los fuegos artificiales en mitad del espectáculo Hasín agarró a Elinor de la mano y se la llevó nos vamos le dijo acariciándole la mejilla y apartándole un mechón de pelo Elinor lo miró a los ojos con deseo y Hasín se apretó contra ella hoy me estás tratando de manera muy diferente murmuró Elinor ¿por qué? te ofrecí empezar de cero por tu bien y por el de Sammy y no supe cumplir con mi promesa no quiero destrozar nuestro matrimonio a veces soy mi peor enemigo y el mío eso se ha acabado le aseguró Hasín conduciéndola hacia el ascensor informándola de que su equipo ya estaba cargado en el helicóptero que los estaba esperando y Sammy preguntó a Elinor se reunirá con nosotros mañana por la mañana ¿por qué no nos lo podemos llevar ahora? mi padre me ha pedido que no viajemos juntos por si tenemos un accidente le explicó Hasín Elinor se estremeció ante aquella idea pero comprendió que el rey tenía razón ¿te lo has pasado bien? le preguntó Hasín sí, pero me ha extrañado que todo fuera tan occidental es que las bodas más elegantes de Cuarán son las de estilo occidental contestó Hasín tomándola en brazos de repente para subirla al helicóptero no me has dicho dónde vamos exclamó Elinor entre risas a una preciosa villa en el Golfo a Persico era de Murat y Amina me pidió que me quedara con todas sus propiedades aquí pues ha vuelto a Francia con su familia ¿qué tal están la niña y ella? muy bien tengo entendido que Amina tiene un pretendiente y Zara siempre estuvo muy unida a sus abuelos maternos la vida sigue comentó Elinor encantada de que Amina pudiera volver a encontrar la felicidad la nuestra no ha hecho más que comenzar querida Elinor no se podía creer lo que estaba oyendo y se dijo que no debía dejarse llevar por la emoción era evidente que Hasín estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su mano para que su matrimonio marchara bien porque no quería un divorcio pero debía tener muy presente que jamás le daría el amor que ella deseaba en secreto cuando llegaron a su destino Hasín volvió a tomarle en brazos para entrar en la villa no hace falta que hagas este tipo de cosas protestó Elinor sé que nuestro matrimonio es de mentira deja de fingir eso no es cierto no estoy fingiendo contestó Hasín dejándola en el suelo mira no quiero que volvamos a discutir pero quiero que sepas que tengo muy claro que tú no te casaste conmigo por voluntad propia sino porque me quedé embarazada y que mostraste interés por mí solamente porque creías que tu hermano Hasín la hizo callar poniéndole un dedo sobre los labios y acercándose a su nuca y pasando su lengua por ella lentamente suavemente deja ya eso le dijo es nuestra noche de bodas ya lo sé pero los hechos son los hechos insistió Elinor entrando en un dormitorio inmenso lleno de flores mira que eres cabezota se lamentó Hasín para que lo sepas tu versión de la historia no es la mía Elinor lo miró sorprendida ¿qué quieres decir con eso? la primera vez que te vi aunque me habían hablado mal de ti y estabas un poco bebida me pareciste la mujer más bella del mundo confesó aunque nunca me he sentido especialmente atraído por las pelirrojas me encanta tu pelo añadió acariciándoselo me encanta tu pelo repitió con voz suave mientras le acariciaba la mejilla y se le escapaba una dulce risa ¿sabes que te desee desde el primer momento con una fuerza que nunca había sentido? aquella reacción no tuvo nada que ver con nada que nadie me hubiera dicho me la produjiste tú y solo tú si eso es cierto es cierto por supuesto esa atracción no me hizo ninguna gracia yo no me quería sentir atraído por ti Elinor había pasado de sentirse como el premio de consolación a sentirse la mujer más deseable del mundo no dudaba de la sinceridad de Jasín era evidente que la deseaba sin dudarlo Elinor le quitó la chaqueta y comenzó a desabrocharle la corbata Jasín se rió veo que sabes lo que quieres comentó era cierto lo quería a él por primera vez en más de un año lo deseaba sin sentirse culpable ni avergonzada por ello y también sabía sin ningún género de dudas que él también la deseaba tal vez fuera un detalle sin importancia pero a ella la llenó de paz Elinor le abrió la camisa y le acarició el torso a Jasín se le aceleró la respiración cuando Elinor deslizó las manos hacia la cinturilla del pantalón y con mano firme él llevó una de las manos de ella a su entrepierna para que sintiera su masculinidad esta noche va a ser una noche de placer inigualable le prometió dándole la vuelta para desabrocharle el vestido Elinor se sintió más expuesta que nunca cuando quedó en ropa interior eres la mujer más bella que he visto en la vida comentó Jasín tienes un cuerpo precioso añadió desabrochándole la ropa y acariciándole lenta y profundamente tu piel es tersa suave tras tomarla tumbó Elinor sobre la cama y comenzó a besarla con paciencia y con pasión y luego con más premura mientras la acariciaba con las manos y con la boca Elinor fue sintiendo que la parte interna de los muslos comenzaba a quemarle Jasín continuó jugando con sus pechos hasta convertirlos en dos piedras y conseguir que Elinor despegara su cadera del colchón y se apretara contra él entonces se hirió y terminó de quitarse la ropa Elinor lo observó encantada disfrutando de su glorioso y magnífico cuerpo Jasín se tumbó junto a ella en la cama y Elinor deslizó la mano con mucha naturalidad y comenzó a tocarlo como hacía mucho tiempo que quería hacerlo lo deseaba intensamente aquello le excitó todavía más Jasín se estremeció y murmuró su nombre Elinor Elinor vida mía y Elinor se dejó llevar hasta encontrarse chupando zonas aún más recónditas y escondidas ya basta le indicó Jasín tomándola del pelo suavemente quiero hacerte el amor sabes mi amor dijo Jasín quiero que recuerdes siempre nuestra noche de bodas y después la besó con pasión colocándose sobre ella con cuidado a continuación la colmó literalmente de besos y caricias por todo su cuerpo por cada centímetro de su piel comenzando por las plantas de los pies consiguió que Elinor descubría zonas de su cuerpo que no sabía que existían ni siquiera que podían darle aquel intenso placer sudaba por todo su cuerpo de pies a cabeza y se dio cuenta de que su luna de miel iba a ser muy sensual intensamente pues Jasín parecía encantado de verla reaccionar con tanta pasión Elinor sentía la piel al rojo vivo cuando por fin Jasín la acarició más y más profundamente ella sintió que un gemido de placer se le escapaba Jasín comentó que le gustaba mucho que se hubiera hecho la cera que su piel fuera tersa que no tuviera bello en ninguna zona pero Elinor estaba tan excitada para entonces que no pudo contestar Jasín le separó su cuerpo sus piernas se abrieron como pétalos de rosa y Elinor jadeó de placer se apretó contra él ahora por favor házmelo ahora le pidió sintiendo un gran vacío entre las piernas que deseaba ser cubierto con urgencia así que Jasín la tomó de los tobillos y echó sus piernas hacia atrás y entonces lo sintió con toda su inmensidad con todo su cuerpo y sintió el ritmo el balanceo primero más suave y luego con más pasión más intenso con más potencia de una manera segura dándole todo el placer que demandaba apasionado primario como ella quería cuando comenzó a sentir las contracciones gritó y él lo hizo también al unísono por un momento el tiempo se paró después se abrazó a él mientras Jasín terminaba de dejarse ir Elinor sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y luego inexplicablemente sus párpados se cerraron y se durmió dulcemente en los brazos de él Capítulo 9 ¿Estabas enamorado de Sofía? le preguntó Elinor a Jasín sonrojándose por su falta de discreción es que tengo curiosidad añadió mientras paseaban por la orilla del mar ¿Por qué lo quieres saber? porque creo que lo estabas pues te equivocas pero si te ibas a casar con ella no me educaron para casarme necesariamente por amor le recordó Jasín era una mujer elegante guapa y bien educada que hablaba varios idiomas me pareció suficiente no me puedo creer lo frío y superficial que puedes llegar a ser se lamentó Elinor no soy frío ni superficial un hombre sensato a veces no elige a la mujer con la que se va a casar solo por amor a mí no me habrías elegido jamás pero ahora que te tengo estoy encantado contigo le aseguró Jasín con aquella sonrisa suya que a Elinor cada vez le gustaba más durante las tres semanas que llevaban allí se habían ido conociendo y estableciendo los cimientos de una relación seria y duradera ¿el matrimonio de tus padres fue de conveniencia? le preguntó Elinor intentando entender su forma de ver las cosas no pero el de mi padre con la madre de Murad sí y salió bien duró casi 30 años me estoy dando cuenta de que nunca hablas de tu madre Jasín resopló ¿te acabas de dar cuenta? eso es porque es de mal gusto mencionarla siquiera se fue con otro hombre cuando yo era un bebé mi padre nunca se repuso Elinor se quedó perpleja y comprendió que había tocado un tema muy doloroso para Jasín no dijo nada no quiso ni imaginarse el escándalo que se había formado por la conducta de su madre en una sociedad tan conservadora y poco proclive entender Elinor comprendía que la conducta de su madre lo había hecho desconfiado con las mujeres tenía muchas preguntas pero no las hizo creo que mi padre va a venir hoy otra vez a ver a Sammy cada día lo quiere más comentó Jasín sí contestó Elinor para que no resultaba fácil mantenerse al margen de aquellos encuentros durante ellos el rey y su marido se trataban de manera superficial para no herirse mutuamente y la educación los constreñía hasta que Sammy hacía algo gracioso y rompía el hielo le habría gustado saber por qué el rey y su segundo hijo se trataban como si no se conocieran de nada me sorprende que mi padre esté mostrando tanto interés en Sammy le confesó Jasín yo creo que es porque quiere conocerlo a él y de paso a ti contestó Elinor tonterías ¿por qué iba a querer una cosa así? le contestó con desdén Elinor contó hasta diez y no contestó vio por el rabillo del ojo que Jasín estaba esperando con avidez su opinión Elinor sonrió para sus adentros era increíble lo inseguro que podía resultar aquel hombre que parecía tan fuerte bajo su fachada de calma corría un río de emociones que debía de haber aprendido a controlar a base de disciplina y autocontrol Elinor había visto cómo se le rompía esa fachada jugando con Sammy cuando jugaba con él se olvidaba de las apariencias y se entregaba al momento Sammy adoraba a su padre y siempre que los veía juntos Elinor pensaba que había hecho lo correcto casándose con Jasín también se había dado cuenta y aceptaba que ella también adoraba al príncipe el amor que habían negado una y otra vez corría ahora por sus venas y la invadía de pies a cabeza lo cierto era que Jasín se esforzaba por hacerla feliz aquel hombre al que se lo daban todo hecho solía llevarle el desayuno a la cama todos los días para que repusiera fuerzas tras una noche apasionada y muy a menudo tras desayunar retiraba la bandeja y volvía a hacerle el amor Elinor no tenía nada que objetar estaba encantada con las relaciones que compartía con su marido aunque se suponía que tendrían que haber estado solos todos los días llegaban dignatarios y ministros en avión pues consultaban todo lo que pasaba en Kwaran con Jasín el príncipe la había llevado a hacer varias excursiones al desierto donde los nómadas los habían recibido con toda su hospitalidad Jasín estaba muy bien informado sobre los asuntos de aquellas tierras y a menudo los ancianos de las tribus le pedían que escuchara sus problemas y les diera consejo así que se sentaba durante horas y escuchaba con atención disputas sobre por ejemplo cuál era la compensación adecuada por una cabra que se había metido en el huerto de un vecino y se lo había comido todo mientras tanto Elinor se quedaba sentada en el fondo de la tienda con las mujeres y los niños con el soniquete de un televisor que funcionaba con la batería de un coche y bebiéndote una noche llovió y a la mañana siguiente Jasín la llevó fuera para que viera a las impresionantes flores silvestres que se habían abierto durante la noche en la arena del desierto Elinor tenía una piel muy delicada y se ponía roja con facilidad a causa del sol Jasín vigilaba que siempre llevara crema con protección solar y una visera sobre el rostro mientras dejaban los caballos en las cuadras Elinor se dio cuenta de que se sentía a salvo al lado de su esposo se sentía querida y cuidada debería haberte hablado de mi madre comentó Jasín de repente durante el desayuno prefiero contártelo yo a que te enteres por terceras personas es una historia vergonzosa no es tan poco usual aquí sí y más en mi familia contestó Jasín mi padre tenía ya más de 50 años y era viudo cuando la conoció era hija de un médico suizo y tenía la mitad de años que él se enamoró perdidamente de ella y se casaron muy rápido para cuando yo nací dos años después la relación hacía aguas por todas partes por lo visto mi madre no podía soportar las restricciones de la vida que llevaba aquí ¿y qué pasó? una vez que fue a pasar unos días con su familia conoció a otro hombre y se enamoró de él mi padre se enteró y se lo dijo y ella se fue nos abandonó y se casó con su amante nunca tuve contacto con ella ¿intentaste verla? no ni yo intenté ponerme en contacto con ella ni ella intentó ponerse en contacto conmigo sé que se casó varias veces más que no tuvo más hijos y que murió hace unos años la verdad es que a pesar de todo le agradezco que me diera la vida mi padre no podía soportar tenerme cerca porque era hijo de la mujer que lo había humillado delante de todo el país así que me mandó a estudiar a una academia militar en el extranjero una vez me dijo que tenía miedo de que hubiera heredado la falta de moral de mi madre sin embargo algunos años después me enteré de que en realidad me rechazaba porque temía que no fuera hijo suyo de hecho me hicieron pruebas de adn sin que yo me enterara en cuanto se inventaron esas pruebas elinor negó con la cabeza como no vio que te pareces mucho a él el parecido físico no es suficiente para un hombre al que le reconcome el rencor ah o sea que te castigó a ti pagaste tú por tu madre jasín se encogió de hombros aunque así fuera no lo hizo con intención él también fue una víctima de la situación mi padre no es un hombre vengativo la amarga separación de mis padres me pilló en medio y yo pagué los platos rotos es cierto pero el pasado no se puede cambiar aquella tarde cuando el rey Aquil fue a visitar a Sammy por tercera vez elinor tuvo la sensación de que intentaba tender puentes hacia su único hijo por desgracia era demasiado mayor como para saber cómo hacerlo y jasín estaba demasiado acostumbrado a mantener las distancias como para que se produjera un acercamiento elinor estaba consternada por lo que jasín le había contado aquello de que hubiera crecido sin el cariño de ninguno de sus progenitores en un colegio extranjero al que lo habían mandado para que se hiciera fuerte explicaba en gran medida los continuos cuidados y mimos que le prodigaba a Sammy elinor se preguntaba si habría estado enamorado alguna vez y si sabría siquiera lo que era el amor lo cierto era que no tenía motivos para confiar su amor a una mujer iba a ser difícil conquistar su corazón por las tardes hacía mucho calor y elinor se echaba una siesta aquel día se estaba desnudando para acostarse cuando jasín entró en el dormitorio te venía a preguntar si te apetecía que fuéramos a nadar un rato comentó mirándola con deseo pues elinor no llevaba puesto más que un conjunto de lencería en color turquesa pero ahora que lo pienso podrías quemarte y la verdad es que prefiero quemarte yo con mi pasión dicho aquello se puso a su espalda y le desabrochó el sujetador luego la tomó dulcemente elinor sintió que la excitación se apoderaba de ella e iba en aumento cuando jasín le apartó el pelo de la nuca y comenzó a besarla por el cuello gimió cuando jasín deslizó una mano entre sus piernas elinor sintió que la tela de su ropa se humedecía sobre todo la ropa interior jasín se la quitó poco a poco al principio con paciencia pero luego con una impaciencia que lo devoraba por la pasión después la tumbó en la cama y dulcemente esta vez le hizo el amor temblorosa y ansiosa sintió como se acercaba más y más adentro a ella hacia ella sintiendo el calor de su cuerpo eres perfecta para mí querida le dijo acariciándola la pasión entre ellos era intensa y elinor sintió que le invadían oleadas de placer y se dejó llevar hasta llegar al punto culmen jasín la tomó en brazos y la currucó contra su cuerpo ha sido increíble comentó elinor contigo siempre lo es sonrió jasín a continuación le entregó una cajita de terciopelo al abrirla se encontró con un precioso anillo de esmeraldas me recordan el color de tus ojos le dijo jasín sacando la joya de su estuche y poniéndosela tenemos que aprovechar la última semana que nos queda aquí cuando volvamos voy a estar muy ocupado mientras admiraba el anillo elinor se dio cuenta de que jasín había bajado la guardia de que confiaba en ella le entraron unas ganas irreprimibles de decirle que lo quería pero no lo hizo porque no quería que se sintiera incómodo y porque temía no ser correspondida así que se limitó a permanecer arrebujada entre sus brazos disfrutando del momento un día antes de irse jasín estuvo recogiendo viejos papeles de su hermano documentos y algunos libros había dos helicópteros fuera esperándolos para llevarlos de regreso a buscar uno de los pilotos había enfermado pero jasín anunció que llevaría él su helicóptero no me mires así tranquila le dijo a elinor estudié en las fuerzas aéreas y estoy cualificado elinor asintió y se dirigió al otro aparato en compañía de sammy mientras le ponía el cinturón de seguridad a su hijo vio que un criado se tropezaba y caía al suelo con una caja jasín que todavía estaba fuera ayudó al hombre a levantarse y recogió lo que se había caído al hacerlo vio una fotografía de su hermano muy joven con una chica rubia y menuda vestida de fiesta la chica tenía una sonrisa encantadora y se parecía mucho a cierta persona que él conocía bien junto a la fotografía había una carta escrita en inglés jasín comenzó a leerla y pronto se sintió invadido por un profundo sentimiento de culpa capítulo 10 supongo que te habrás muerto de aburrimiento un mes entero rodeada de arena de playa y arena de desierto exclamó Laila con una gran sonrisa mientras su madre Muna tomaba el té con el inor Laila por favor le reprendió su madre lo digo porque en el desierto no hay tiendas y tengo entendido que a las inglesas os encanta ir de compras no todas las inglesas somos iguales contestó Elinor me gusta la moda pero me aburre mucho ir de tiendas me lo he pasado muy bien en el desierto todas nos lo pasaríamos muy bien en el desierto en compañía de jasín opinó Laila bajando la voz para que su madre no la oyera tienes razón sonrió Elinor tomando a Sammy en brazos ha sido una guía estupenda me lo he enseñado todo tengo entendido que te han pedido que inaugures su nuevo hotel de lujo y que a jasín le ha parecido bien Elinor le limpió las manos a Sammy que se había comido una galleta mientras ganaba tiempo y ocultaba su sorpresa pues no sabía nada de aquello hasta que Laila se había presentado de manera imprevista había estado deseando que jasín volviera a casa luego había pasado a desear que Laila se fuera para que no coincidieran y ahora se preguntaba qué le habría ocurrido a su marido que llegaba tan tarde a ver si ahora va a resultar que te conviertes en la estrella protagonista de los medios de comunicación comentó Laila sin poder ocultar su envidia Alteza dijo Zayt desde la puerta el rey quiere veros visiblemente sorprendida por aquel anuncio Elinor se puso en pie y le entregó a Sammy a su niñera mientras seguía a Zayt a las instancias del rey Elinor se preguntó qué querría tratar el monarca con ella a solas ¿tendría algo que ver con el asunto del hotel que acababa de mencionar Laila? no creía pues eso seguramente se lo diría el propio jasín entonces ¿habría hecho o dicho algo inconveniente y el rey aprovechaba la ausencia de su hijo para reprenderla? el rey estaba sentado en la sala de audiencias donde solía recibir a todo el mundo en cuanto lo vio lívido Elinor supo que algo había ocurrido y se olvidó del protocolo ¿qué ha pasado? le preguntó el rey le hizo una señal con la mano para que se sentara a su lado Elinor así lo hizo Hasín ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en estos momentos los servicios de emergencias están buscando el lugar exacto Elinor sintió que la sangre se le lava en las venas ¿se ha estrellado? preguntó con voz trémula no lo sabemos lo único que sabemos es que el helicóptero ha desaparecido del radar no te preocupes fue uno de los mejores pilotos de su promoción sabe lo que hacer en estos casos sí seguro que está bien tiene que estar bien contestó Elinor de haber estado sola se habría puesto a llorar de miedo el rey dejó caer la cabeza hacia adelante cerró los ojos y se puso a rezar no contesta al teléfono móvil confesó al cabo de un rato Elinor sintió que el corazón le daba un vuelco Hasín le había dicho que no había ni un solo rincón de Cuarán en el que no tuviera una excelente cobertura y sabía que su marido siempre llevaba el móvil encima Elinor se quedó mirando la nada rezando al mismo tiempo Ahora que había encontrado la felicidad junto a Hasín de repente oyó voces al otro lado de la puerta y supuso que todo el palacio se estaba enterando de la terrible noticia Un rato después se oyeron pasos apresurados se abrió la puerta y entraron dos ayudantes del rey y dos ayudantes de Hasín que se acercaron y se pusieron a hablar en su lengua Lo han encontrado le tradujo el rey Está bien ¿Cómo de bien? ¿Completamente bien? Sí tiene contusiones y heridas pero está bien la tranquilizó el rey Llegará pronto añadió Elinor se dio cuenta entonces de que el rey estaba llorando Las lágrimas le resbalaban por las mejillas Siempre ha sido bueno y ha hecho las cosas bien pero yo siempre lo he ignorado se lamentó Está a tiempo de inventar la situación contestó Elinor A continuación se quedaron allí sentados haciéndose compañía en silencio Sobre Elinor había descendido una sorprendente calma Si hubiera sucedido lo peor y Hasín hubiera muerto ella también se habría quedado sin decirle cosas importantes Por ejemplo cuánto lo quería La guardia de palacio anunció la llegada del heredero con salvas de cañón Al oírlas Elinor y el rey se pusieron en pie y corrieron por el pasillo hacia el vestíbulo Hasín apareció con el pelo revuelto y sucio y una venda en un brazo Creía que no te había pasado nada exclamó Elinor No es más que un rasguño contestó Hasín anonadado cuando su padre lo envolvió entre sus brazos y lo estrechó contra su pecho con cariño aunque Elinor pornoz y a salir del baño Siento mucho haber tardado tanto pero mi padre tenía muchas cosas que decirme ese disculpo Hasín Ya me imagino contestó Elinor Estaba muy disgustado por eso os he dejado solos Estoy casado con el ángel del tacto y de la inteligencia musito Hasín mirándola a los ojos ¿Por qué no contestabas al teléfono? Con las prisas por llegar a buscar me lo he dejado en la villa ¿Y a qué venían esas prisas? se extrañó Elinor Quería pedirte perdón cuanto antes Por haber dudado de ti Por haberte creído capaz de mentirme ¿Por qué dices eso? Hasín le pasó el brazo por los hombros y se sacó del bolsillo una fotografía y un papel doblado Mira Creo que es tu madre dijo entregándole la fotografía Elinor se encontró mirando a su madre y a un murad muy joven y delgado ambos ataviados de fiesta y sonrientes Si es mi madre ¿De dónde la has sacado? Se cayó de un libro al que mi hermano le tenía especial aprecio También estaba esta carta añadió entregándosela En ella Rose le decía a Murad que ya que no podían estar juntos cada uno tenía que seguir adelante con su vida y ser feliz Qué triste se lamentó Elinor Murad debió de creerla mucho para guardar su foto y su carta durante tantos años Cuando he visto la fecha he entendido por qué mi hermano jamás le habló a mi padre de este asunto Se enamoró de tu madre el mismo año que mi madre dejó a mi padre Evidentemente a Murad no le pareció el mejor momento para pedir permiso al rey para casarse con una extranjera Le habría dicho que no Me temo que mi hermano le mintió a tu madre cuando le dijo que no contaban con el permiso del rey No se atrevió a pedírselo dada la situación personal de mi padre Elinor negó con la cabeza lentamente Es increíble Qué espanto cómo nos pueden afectar las acciones de otros Te he juzgado mal y te he insultado Le recordó Hasín Preferí creer la versión melodramática de Yaminat en lugar de creerte a ti Eso es porque ves cosas donde no las hay Eres celoso y posesivo por naturaleza contestó Elinor Lo complicas todo Eso no es cierto intentó defenderse Hasín Eso es lo que has hecho en mi caso por lo menos Siempre te esperas lo peor de las mujeres Y tú solo me has dado lo mejor La interrumpió Hasín tomándola de las manos Eres lo que siempre he soñado en una mujer Soy consciente de que podría haberos pedido a Sammy y a ti para siempre De solo pensarlo Me pongo malo ¿Me estás haciendo daño en las manos? Ten cuidado sonrió Elinor Lo siento cariño Hasín se llevó los dedos a los labios y se los besó con un inmenso cariño y amor He tardado mucho en darme cuenta de que me había enamorado de ti No me creía capaz de enamorarme la verdad y cuando me sucedió tardé en percatarme Elinor lo miró estupefacta Jamás creí que te oiría decir una cosa así Yo tampoco pero te quiero y me siento muy honrado de compartir la vida contigo Yo también te quiero contestó Elinor acariciándole la mejilla La verdad es que no creía que me fueras a corresponder nunca Te tendrías que haber dado cuenta cuando te dije que saliéramos a ver las flores en el desierto Nunca había hecho nada así con una mujer ¿Y yo qué iba a saber? Creía que me querías mostrar las bellezas de tu país Creo que me enamoré de ti la primera vez que te vi a caballo Recapacitó Hasín sonriendo de manera sensual Parecías una amazona una guerrera fuerte valiente sexy Elinor sonrió encantada Por desgracia los celos que sentía porque creía que habías tenido algo con Murat me impedían ver la realidad continuó Hasín Los celos me impedían pensar con claridad Lo único que quería era estar contigo para sentirte mía completamente mía Elinor le pasó los brazos por el cuello Le encantaba que fuera tan básico Las cosas contigo han ido muy rápido desde el principio y a mí no me van demasiado las prisas confesó Apenas habíamos estado juntos cuando descubrí que estaba embarazada y para colmo eso de casarnos a escondidas y de que estuviéramos todo el día discutiendo no me facilitó las cosas Te tendría que haber dicho cómo me sentía en aquellos momentos pero sobre todo tendría que haber sabido mirar hacia el futuro y haber convertido aquella boda en un día feliz Ahora comprendo que mi actitud te hizo creer que me casaba contigo a regañadientes y contribuyó a que no confiaras en mí cuando aquel mismo día oíste lo que decía Yaminat Fue la gota que colmó el vaso pero reconozco que no fuiste tú el único que actuó mal Tendría que haber hablado contigo en lugar de irme Lo peor fue que no te pusieras en contacto conmigo para decirme que estabas bien Estabas embarazada Tuve miedo de que hubieras decidido perder el niño la verdad Jamás habría hecho una cosa así pero yo no tenía manera de saberlo Tienes razón Tendría que haberte llamado pero es que estaba muy enfadada y deprimida Durante un tiempo creí odiarte confesó Elinor apoyando la cabeza en el hombro de su esposo Ahora comprendo que incluso en aquel tiempo te seguí queriendo pero sentía rencor hacia ti porque me habías hecho mucho daño Jamás volverá a suceder Jamás te haré daño Lo que hay entre nosotros es sagrado No te puedes ni imaginar el miedo que tenía de que si me encontrabas te llevaras a Sammy Yo crecí sin madre así que jamás se me habría ocurrido hacerle eso a mi hijo Pero te confieso que estaba dispuesto a presionarte con esa posibilidad para que accedieras a volver a Cuarán conmigo admitió Hasín Lo que más quería en el mundo era estar contigo Durante el año y medio que estuviste desaparecida ni siquiera miré a otras mujeres querida Ojalá lo hubiera sabido se lamentó Elinor A lo mejor tenía que perderte para darme cuenta de cuánto te quería concluyó Hasín besando la compasión y tumbándola en la cama Ya casi harto de hablar La tensión que Elinor había vivido aquella tarde se tornó deseo y pronto ambos estuvieron desnudos y rodando por el colchón se acoplaron de manera dulce lenta y cómplice Después de hacer el amor Elinor se quedó entre los brazos de Hasín que no paraba de decirle cuánto la quería cuánto la amaba y ella sabía que nunca se cansaría de oírselo decir Tres años después Elinor entró en la habitación infantil ataviada con un precioso vestido de fiesta en seda verde y un espectacular aderezo de esmeraldas que refugían a la luz de las bombillas Sammy estaba metido en la cama abrazado a su cochecito de juguete Su hermana Amarillat una preciosa niña de dos años enormes ojos marrones y sonrisa fácil descansaba ya dormida y el último en llegar Tarif que tenía cuatro meses y era un bebé sano tranquilo y feliz miraba muy concentrado el móvil que colgaba sobre su cuna Era madre de tres hijos que parecía increíble cuánto había cambiado su vida y con cuánta rapidez Lo cierto era que la llegada de Amarillat no había sido prevista pero el embarazo y el parto habían sido fáciles y Elinor se había animado enseguida con un tercero Hacía cuatro años que se habían casado y Hasín y ella rara vez se separaban La salud del rey Aquil había mejorado bastante así que Hasín no tenía que viajar tanto Ahora ambos trabajaban juntos Hombro con hombro su relación era muy diferente a la que había sido y Hasín estaba muy contento Elinor también llevaba una vida muy atareada Tras la inauguración del complejo hotelero le habían pedido que amadrinara un proyecto de ayuda para recién nacidos prematuros y aquella actividad la tenía entusiasmada y entregada así que su vida transcurría entre sus obligaciones reales y su deseo de pasar todo el tiempo que podía con su marido y con sus hijos cuando iba a Inglaterra siempre quedaba con Lindy y con Elisa encantaba escapar de la pompa de la corte y ser tratada con normalidad por sus amigas Elinor se las había ingeniado para que Hasín organizara fiestas en las que invitaba a muchos solteros interesantes y Leila no tardó en enamorarse y casarse con un jeque por fortuna Muna su madre con la que Elinor se llevaba a las mil maravillas seguía en Cuarán y cuidaba de Elinor y de sus hijos como una madre como era de esperar Elinor apenas había visto a su padre en aquellos años Ernest no tenía ningún interés en sus nietos y una vez satisfecha su curiosidad por la arqueología del país no encontró motivos para posteriores visitas la verdad era que el padre de Hasín le prestaba más atención de lo que su padre le había prestado jamás por cierto el rey había decidido reformar el antiguo palacio real que había a las afueras de la ciudad y la corte se había trasladado allí la gigantesca y monstruosa mansión de mármol que Murat había mandado construir se utilizaba como palacio de congresos y museo Yaminat se había vuelto a casar con un hombre que tenía varios hijos había ido a la fiesta de cumpleaños de Hasín del año anterior y se había mostrado educada y cordial con Elinor como si las ridículas sospechas del pasado se hubieran ido a la tumba con su primer marido qué guapa estás murmuró Hasín desde la puerta creí aquí vas a llegar más tarde contestó Elinor girándose hacia él para la cena de nuestro aniversario por supuesto que no exclamó Hasín tomándola de la mano y sacándola de la habitación te quiero enseñar una cosa antes de la cena le dijo a continuación la condujo escaleras abajo hasta el coche ¿a dónde vamos? le preguntó Elinor riéndose como una colegiala es una sorpresa contestó Hasín conduciendo hacia las cuadras Elinor dio un respingo el año anterior su marido le había regalado un caballo magnífico a Elinor le interesaban más aquellos animales que todas las joyas del mundo si mi regalo de este año es de cuatro patas está un poco nerviosa le dijo Hasín ayudándola a bajar del coche ¿quién? ella contestó Hasín y entonces abrió la puerta del box Elinor se quedó mirando la yegua que había dentro Starlight dijo estupefacta ¡oh! Starlight la yegua había cambiado por supuesto pero Elinor la reconoció inmediatamente ¡Dios mío! es Starlight me has traído Starlight exclamó con la voz tomada por la emoción ¿cómo no vas a ser el amor de mi vida? añadió acercándose al animal al que tanto había querido y acariciándolo eres fabuloso Hasín cada día te quiero más tú sí que eres fabulosa esposa mía contestó Hasín me has dado tres hijos maravillosos y tu compañía me has dado la vida añadió mirándola con adoración Elinor sintió que la felicidad la embargaba te quiero le dijo y cada día te quiero más fin si te ha gustado esta romántica novela puedes darle al me gusta activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal nos vemos en la siguiente novela gracias por estar ahí